¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No nunca sabe! ¡Por acá! ¡Hola! ¡Muy buenas tardes a todos! ¡Hola! ¡Yo soy Galata! ¡Escriban! ¡Hola! ¡Soy Lucía! ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Soy Emelis! ¡Muchas gracias por acompañarnos! ¡Hola! ¡Soy Sandriana! ¡Bienvenidos! ¡Ya regresó! ¡La hija pródiga! ¡La hija pródiga! ¡La hija pródiga! Yo les voy a estar aquí un ratito acompañándonos ¡Hace un ratito! Yo soy Henry Main, ya estoy aquí Y notan que ya nos vemos todos así como muy muy cerquita de la cámara, todos así bien parejitos, bien bonitos Acomodamos la cámara y las mesas de otra manera para que nos vean mejor Espero que nos veamos mejor, que los oigamos mejor sobre todo porque estamos a la misma distancia más o menos del micrófono Así que con que hablemos alto yo creo que nos van a poder oír bien. Además tenemos un celular muy bonito ¡Mai! ¡Hola! ¿Ahora sí vas a hablar? Sí Ya sé que me toca que puedo hacer algo Y recuerden que pueden escribirnos para pedir canalizaciones pueden pedir mensaje de Roxangel Oráculo de Ángeles con Roxangel a Mart y aquí a Roy también les pueden pedir consejitos ¿Por qué no? Y pues aquí estamos como grupo para ayudar a las personas Ya veo que se están conectando Hola Ceci Hola Natalia Hola René desde Costa Rica Ok, ahí vamos Muy bien, muy bien. Pues que les parece que empecemos con los disclaimers de parte de Sandri que aquí está presente y muy puesta para todo eso Hola Ahí cortan un poquito Melis Dejen Les recuerdo que a la hora de hacer sus preguntas por favor sean lo más descriptivos y abiertos posibles porque luego nos dicen un mensajito ¿Qué me dicen Los Ángeles? y yo eso no es muy descriptivo y acuérdense que también no es sólo que queramos saber qué les está pasando sino que eso también le puede servir a otra persona que tal vez no podemos alcanzar a responder sus preguntas porque ya saben ahorita ya se van acumulando las preguntas tenemos una fila de espera no se desesperen por favor y tampoco nos pongan la misma pregunta muchas veces porque hacen un poco difícil la tarea para Gálata y a Gálata siempre está así por favor echenle la mano y también pedimos que la persona que tenga la duda es la que exprese la pregunta no importa si le prestan su cuenta para que él lo haga que él le escriba de su puño y letra o que se lo diga siempre y cuando dé la autorización porque muchas veces nosotros queremos ayudar a otra persona y ella ni siquiera está enterada y mucho menos quiere recibir esa ayuda entonces por qué a lo mejor lo utiliza para ustedes cómo, de qué forma ustedes podrían ayudar a esa persona y por favor no necesitemos que nos den su fecha de nacimiento o alineación de los planetas sólo pedimos su apertura por favor y no se olviden de la pregunta porque luego nos escriben mucho y se les olvida la pregunta de a quién va dirigida muchas gracias ya dijiste lo de que lo de que es ¿quiere un mensajito? Sí, ya ¿ya lo dijo? ¿Entonces empezamos? sí vamos a empezar en la semana pues recibimos ya algunas preguntas en la semana recuerden que eso lo pueden hacer por medio de la página en Salte del Corazón en la parte de arriba a la derecha abajo del banner la figura donde aparece nuestro logo a mano derecha está un botón que dice enviar mensaje úsenlo y en la semana nos manda un mensaje o si no ahorita mismo úsenlo también porque pues eso lo recibo yo directamente y los voy sacando ya la estaba sacando los que aparecen en esta conversación que ustedes van viendo que subiva entonces le damos así más oportunidad a ustedes de que su pregunta salga en alguna de las dos posibilidades ok en la semana escribió entonces Helen Yaro Aguilar ella nos dice hola por desgracia llegué un poco tarde a la transmisión y no pude hacer mi pregunta ojalá y pueda ser considerada para la próxima vez esta es la próxima vez así que la consideramos mis preguntas son como contacto con mi alma gemela y como puedo despertar a mi maestro interior de alguna manera siento que estoy bloqueada y llega el momento en el que nada fluye gracias por tu atención estos son dos cosas como puedo contactar con mi alma gemela y como puedo despertar a mi maestro interior primero sería bueno contarle un poco acerca de lo que nosotros entendemos como alma gemela ese Meli se acuerde para que aporte y para que no se duerma no estaba contestando disclaimers este el alma gemela nosotros bueno en el mundo la ven como que es tu otra parte de otra mitad nosotros aquí la vemos que es una parte de tu alma que en algún punto se separó pero que está buscando ese anhelo de volver a ser una y volverse a unificar eso es lo que yo recuerdo vamos a agregar todo lo que no dijo a ver lo primero que quiero decir es que todos nosotros tendremos a confundir lo que es alma o llama gemela con alma amorosa la mayor parte de las personas lo que buscan es una alma amorosa que los complemente al 100% que se ven muy bien con ella que sea su príncipe es un que llevo en armadura dorada y caballote y todo curioso azul o medio azulito como usted diría pero la mayoría de las personas lo que buscan cuando dicen llama gemela o alma gemela es algo así nosotros distinguimos eso es alma amorosa alma gemela llama gemela es como dice Emily una parte de tu alma que se divide y se da a hacer los mundos de una forma y de otra pero que son complementarias y que no necesariamente esta es la parte importante no necesariamente cuando encarna una de ellas de las partes o están las dos encarnadas y se encuentran no necesariamente resulta ser aparentemente una alma amorosa muchas veces encarnan con el propósito de que una va a picarle a la otra para que haga lo que tiene que hacer es decir una se pone en servicio de la otra y le dice bueno acordamos vamos a encontrarnos ahí en esas vidas que vamos a entrar cuando nos encontremos como tú tienes que desarrollar más esta parte yo me encuentro contigo y te voy a estar picando para que lo hagas ¿se dan cuenta de la diferencia? el alma gemela no necesariamente es alma amorosa si tú no la tomas no es esa idea de el caballero que llegó y que ay cuánto papá ha hecho y toda la vida es dulce no el alma gemela viene para ayudarte a lograr lo que tienes que lograr no importa cómo le va a hacer pero lo hace entonces esa es la aclaración que queremos poner una cosa es alma amorosa y probablemente lo que tú buscas es una alma amorosa y otra es alma gemela que a lo mejor si te la encuentras te va a estar pique, pique, pique porque no te estás haciendo lo que tienes que hacer te lo digo porque por experiencia propia yo ya me encontré con dos almas gemelas dos partes de mi alma gemela y las dos pícale, 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 pícale no son así que tú dices ay qué bonita chica me tocó tan bonita ahí están les digo también por experiencia propia y por teoría porque así va la cosa ¿cómo lo ves tú May? yo creo que le contesto hacia donde va ella que no creo que sea hacia el alma gemela como lo conocemos nosotros sino hacia el alma amorosa yo también creo es lo más común lo que dice Arcángel Chamuel es que comiences a aperturar te dice cuando necesitas ese encuentro de una persona que te acompañe que se sienta uno contigo es más fácil que lo haga desde esa conexión pero no puedes hacerlo desde la parte que hay algo que no está sino siempre partiendo de que tú estás completa y de ahí te relacionas con alguien más y ahí es más fácil que encuentres esa persona que buscas y recuerda que siempre la persona que llega es como estás tú así que comienza a trabajar primero en ti misma ¿verdad? ¿ya se pasa? entonces la segunda parte que es cómo encontrar a su guía sí, interno a su maestro interno ahí sería lo que dice Arcángel Metatron es primero haz conexión con tu propia esencia dice haces el silencio para encontrarte a ti misma para reencontrarte y ahí es más fácil que comiences a abrir la intuición y la guía comienza a nacer porque si lo haces a un lado las cosas no suceden necesitas comenzar a confiar en ti y sobre todo hacer ese silencio para la reconexión y conocerte a ti misma y va muy relacionado a lo que decíamos acerca de la pareja muy bien ahora vamos con Gálata que ya tiene también preguntas de nuestro auditorio que amablemente nos siga bien Alejandra Ramírez dice hola chicos buenas tardes gusto en verlos hola he tenido mucha intranquilidad mi padre trascendió en el mes de agosto del 2018 quiero saber si se encuentra en paz y si mi madre también ella trascendió hace 12 años mensaje de ellos por favor gracias gracias lo que dice tu papá es que no te preocupes que está bien dice cada persona lleva un ritmo propio dice yo he decidido avanzar poco a poco dice pero ten confianza que todo está bien y vamos en paz y en cuanto a tu mamá lo que dice es que ella también está ayudando en tu proceso en su proceso a tu papá y que tengas la paz porque cada persona llega a un punto en el que las cosas comienzan a transformarse dice tú también tienes esa oportunidad y se toma la vida y de ahí comienza a dar esos pasos comienza a brillar y a sorprenderte con lo que pasa a tu alrededor gracias gracias también una semana escribió Patricia Franco y ella nos dice cómo saber si tengo algún don y como los leemos somos expertos en saber cómo les paso a Lucía para que le diga me toco a mi no estaba leyendo los mensajes para ponerle la manito de aquellos mensajes que como dice Diana bueno cumplen los requisitos que nosotros les colocamos que bueno ya ustedes saben pero entonces cómo reconocer nuestros dones para mí es una manera muy sencilla como que te hace feliz qué es lo que la gente reconoce en ti muchas veces es solamente una palabra un abrazo o tu sola presencia con eso puedes ayudar a alguien y te sientes feliz haciéndolo eso es lo más importante eso que te hace feliz bueno Sara y puede decir por favor el disclaimer de terceras personas si por favor les recordamos bueno a que se refiere este disclaimer de terceras personas muchas veces nosotros queremos ayudar a una persona porque lo vemos muy malo porque pensamos que el podría cambiar entonces ni siquiera le pedimos permiso simplemente preguntamos en su nombre y a la hora que llega la respuesta pues obviamente no nos responden porque ellos ni siquiera solicitaron esa ayuda y tampoco están dispuestos a recibirla porque no mejor aprovechen esa oportunidad para preguntar por ustedes qué podrían hacer ustedes desde el campo de acción para ayudar a esa persona porque vemos el problema muy muy allá pero qué podríamos estar haciendo nosotros también para contribuir con ese problema aprovechales lo digo también sobre todo y perdón Galata ahorita te lo paso pero es por lo siguiente miren Leti Galván escribió en la semana y dice gracias yo quiero saber sobre mi hermano ya que tiene un problema legal y si yo podré cambiar el trabajo oído el disclaimer pasamos a la pregunta que si te podemos responder si ella podrá cambiar de trabajo y lo que dice Arcángel Miguel es que tienes esa posibilidad se comienza a hacer las cosas desde la certeza de que puedes abrir ese camino y sobre todo la confianza de que las oportunidades van a llegar pero siempre haciendo ese paso adelante porque necesitas abrirte y mostrar realmente lo que deseas para que las cosas lleguen así dice Dox Ángel dime qué tan importante es pedir un mensaje recibirlo y hacer lo que se nos dice pues muy importante porque si no lo haces no te abres a recibir la ayuda si lo estás haciendo partimos de que bueno estoy pidiendo ayuda entonces voy a empezar a hacer si no, no tiene caso solicitar la ayuda si vas a hacer lo que tú quieres cuando tú quieras cuando se te da la gana entonces ¿para qué estás pidiendo ayuda? oye pero eso no pasa ¿no? bueno pasa demasiado ay yo pensé entonces yo estoy en otro mundo disculpen esta es la luna donde yo estoy hasta las personas que nos siguen lo notan también sí porque a mí me pasa mucho en las transmisiones me vuelven a preguntar una, dos, tres y yo digo bueno pues ya les dijeron y voy a volver y me va a pasar esto y ya te están diciendo que no vas a volver con esa persona que busques a alguien más y siguen insistiendo entonces ahí les invitaré a soltar el control y dices bueno yo quiero que se dé esto pero si no se va a dar pues mejor suelta y sigue adelante y bueno y cada quien tiene sus respuestas oye ¿y eso le pasa más a los hombres o a las mujeres? bueno como se conectan también más mujeres más mujeres y a los hombres también les pasa porque me preguntan y mi economía y mis negocios y siempre les contestan que bueno su economía y negocios van a poder fluir en el momento que ellos estén internamente bien y ellos no pero yo te pregunté por mi economía y mi negocio ajá no si yo estoy bien o mal o si yo tengo responsabilidad en eso o no como te explico que tú eres como de donde tiene que partir todo si tú estás mal pues tú todo lo que hagas va a estar mal si tú estás bien todo va a estar bien entonces de ahí partimos y no es de que no no esto este no es algo que te interese casi casi lo que esté pasando a mí y mejor dime sobre mi negocio entonces no no tome tú no me vas a solucionar mi vida eso quiere decir cada quien se tiene que hacer responsable de su vida es lo que yo siempre digo es una decisión es responsabilidad ay oye no a mi resuelva Mela no 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 pues no se vale no no ellos te pueden ayudar pero en lo que nosotros decimos pensamiento sentimiento y voluntad y en la voluntad es donde se me están atorando no estamos haciendo no estamos es que puede ser no sé a lo mejor qué tal que si se equivoco mejor hago esto oye entonces para que te preguntan cosas pues es lo que yo digo yo no hago milagros simplemente cada uno hace ese milagro que quiere en su vida en mi caso yo siempre les digo yo si hacía con miedo entonces les digo pues aunque te de miedo pues hazlo y aviéntate y no estés ahí esperando a ver si alguien va a bajar del cielo a ayudarte te van a ayudar dándote fuerza a voluntad más no van a hacer las cosas por ti entonces yo siempre los invito a que pidan ayuda pero no esperen tampoco pues que le resuelvan la vida simplemente es pedir esa ayuda yo les digo escucha esa busecita que te dice no te vayas por aquí hacer esto o aquello pero si no lo haces no te quejes luego de que no te están ayudando entonces te van a dar fuerza dijiste voluntad y yo le agregaría claridad y ahí sí también y es sobre todo la confianza en lo que estás escuchando o en lo que estás viendo en lo que estás soñando porque lo mismo es que soñé que me decían esto si es cierto bueno pues sí confía en esa intuición confía en esos sueños y vas a ver que si se dan las cosas pero es confiar en lo que estamos escuchando bueno entonces fuerza claridad voluntad y confianza ajá todo eso les vamos a poder dar pero no les vamos a resolver la vida lo tienen que hacer ustedes puede ser disclaimer señor director venga 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 ay esperen por aquí estoy tú pa donde pa donde pa donde pa pa donde pa donde pa por favor ya estoy viendo ahí sus mensajitos lo estoy viendo creen que no me están poniendo mensajes por partes y eso dificulta la tarea de galata en pescar entre toda la marea de mensajes toda su pregunta por favor ocupa en un solo mensaje con toda su pregunta y también estoy viendo que nada más nos piden un mensajito y mi ángel y que esto a todos ellos les voy a poner un reto si no tiene tres líneas su mensaje ten por seguro que no lo vamos a leer así es que aprovechen la oportunidad yo le pongo otro que sea párrafo no líneas y otro sea un párrafo y otro disclaimer por favor recuerden como lo mencionamos anteriormente no pueden preguntar por terceras personas porque están preguntando que por mi hermano que por mi hijo que por mi sobrino y demás si esa persona ha dado su autorización para hacer la pregunta ok pero están ustedes preguntando de que es que se puso a hacer esto hizo aquello el otro mejor enfoque en la pregunta como puedas apoyar yo o que puedo hacer yo para a esta hacia esta persona para ayudarnos yo ajá ayudar ustedes hacia la persona no que ustedes quieran mandar la ayuda por las personas por favor si pues vamos con gálata porque gálata ya la resposamos Miriam Fick nos dice hola amigos ayer se terminó mi relación amorosa que dicen mis angelitos sobre esto pasará pronto el dolor ah duele porque duele ah bueno está bien lo que dice arcángel chamuel es que confíes dice siempre es parte de un proceso dice simplemente comienza a enfocarte en todo lo que tienes en todo lo que eres y desde ahí empieza a depurar dice cada cierre de ciclos ayuda a aperturar nuevas cosas así que date esa oportunidad de reconectar reconocerte y desde ahí tomar las riendas para comenzar a avanzar dice date esa oportunidad para que las cosas se ven porque si no todo se va hacia lo que no está eso es lo que no está bueno vamos ahora al primer mensaje de un maestro que recibió 30 días lo que dice ahora es arcángel metatrón dice cada persona necesita comenzar a visualizarse ver qué es lo que puede dar y qué es lo que está pasando que cuando se dan cuenta de que algo sucede se dan esa oportunidad de abrazarse pero si nada más las cosas se van perdiendo van a encontrarse con ciertas diferencias poco a poco harán ese cambio de pensamiento y sobre todo de enfoque a quién le están dando esa atención al ruido externo o simplemente al punto donde ustedes quieren ir se quedan cercanos están a lo que realmente requieren necesitan y desean para su vida o simplemente lo están postergando eso es lo que dice bueno metáfora y es justo cuando se cayó el video si exacto bueno si yo ah pero ya se cayó ahora ok seguimos entonces blanca hernández de base en méxico metatrón en la canja metatrón que siempre nos ayuda muchísimo bueno blanca hernández escribió también en la semana arrancamos y dice hola donde se puede hacer una consulta en la ciudad de méxico roxy en la ciudad de méxico bueno más bien es vía zoom vía skype y puedes escribirnos exactamente ahí donde escribiste y te vamos a dar todos los datos normalmente se hace vía en línea porque todavía no tenemos como un lugar o si quieres puedes ir ahí a mandarla y también se puede hacer como ahí una cita pero es más caro porque pues hay que pagar rentas y demás entonces te conviene mejor que sea en línea y es exactamente lo mismo entonces pues escríbenos y con gusto may puede hacer una canalización que es mandala que es mandala mandala a ese lugar donde está haciendo ahorita may todas las meditaciones que está aquí en la ciudad de méxico en la zona de la del valle por avenida coyoacán ella lo estás haciendo las meditaciones los jueves pero si es como una consulta aparte debería que estar disponible en los horarios escríbenos y con gusto podemos checar los horarios oye Roy que te vas a ir a europa si para los lemdus europeos aprovechenlo que lo mandamos de embajador allá si voy a andar por allá entonces este bueno cuestiones de trabajo pero pues ahí si nos podemos encontrar pues va a ser de la última bueno la penúltima semana de mayo a la primera de junio entonces voy a estar allí en Francia y en Alemania en que parte de Alemania? en Berlín y en París ah muy bien en Berlín en Alemania y París en Francia muy bien ¡Felicidades! Maripaz Hayat dice hola buenas tardes bendiciones quiero saber que mensaje me dan mis angelitos conocí un amigo es de Marruecos pero es como si ya nos conociéramos de años ¿cuál es el mensaje? pues en poco tiempo de conocerlo y lo estimo mucho es muy lindo y respetuoso él se llama Kadumi gracias ¿se llama como? Kadumi ¿Kadumi? Kadumi 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 me acordé de un perdón no es mala lo que voy a decir es una caricatura de los años 60 que yo veía ya para que se den cuenta en la edad ya va a ser su cumple si ya va a ser mi cumple en esta caricatura había un personaje era un camello y el camello se llamaba Kabubi por eso dije dije ¿cómo? se llama el camello de antar ¿Kabubi? ¿de veras? ¿el camello de antar se llama Kabubi? ahora es al ratito le preguntamos ya cuando le toque esa sección pues mira yo te cuento de la caricatura que así se llamaba el camello del personaje la caricatura bueno a ver lo que dice ahí es Arcángel Miguel dice que en el mundo hay diferentes almas y diferentes encuentros dice siempre que las cosas se van dando se va amplificando esa conexión sobre todo cuando ya es el tiempo para sumar voluntades sumar voluntades ir hacia un mismo fin así que ¿qué es lo que ambos pueden hacer para ir adelante? para sumar dice porque cada encuentro ayuda a recordarse que se hayan pasado varias vidas juntos así que es por eso que la conexión es tan fuerte dice ambos decidan hacia dónde quieren ir qué es lo que quieren sumar para también dárselo a otros eso es lo que dice platicamos un poquito de lo de ANTAR le pedimos ANTAR una vez ¿cómo te enteraste? pues bueno para los que no saben ANTAR pues es una vida anterior mía desde niño siempre estuvo muy presente y bueno solamente tenía recuerdos vagos ya cuando empecé a estudiar estos temas que me empecé a introducir en el mundo de cómo hace regresiones el nombre era muy recurrente entonces justamente con la ayuda de Mai preguntamos quién era este personaje y fue cuando se reveló entonces bueno ANTAR pues tiene su espacio aquí pero bueno comúnmente pues ahora más que antes pues me transmite mensajes o cosas o pautas para hacer diversas acciones entonces alguna vez me mencionó que así se llamaba su camillo entonces le podemos preguntar ¿ya te tiene más confianza? ¿ya te dijo cómo se llama su camillo? ¿ya se comunica más porque ya le das ese espacio? sí bueno recuerden que también justamente como mencionaba también Rox Ángel que pues en medida en que estemos más abiertos y más fluidos inclusive también los negocios se me dan más fácil y bueno diversas otras oportunidades entonces si hagan caso es como sorpresional a la ruacita espera que salga la cámara soy el Buda de la abundancia ya saben miren hasta viene Lucía aquí a tomar un poco ¡ay! 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 tiene mucha abundancia es que ya saben que hay que hacer ciertos movimientos y se siente mal la abundancia en todos los temas no 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 este ya trata con camellos por eso estaba buscando la coroba nos quedamos en para la abundancia no pues se vamos a preguntar del camello del camello del camello y bueno también el mensaje de Antara aprovechando aprovechando de una vez ándale venga es que dice Antara sobre el camello dice que así es dice los animales siempre son una gran compañía dice son fuente de abundancia de riqueza dice esa conexión no se puede con cualquier dice dice de esa manera tan fluida como con los animalitos dice por eso esa compañía siempre la acepté y me abrí a ella o sea para que las cosas fluyeran y nos sintiéramos en esa conexión dice que él fue un gran maestro porque siempre permanecía firme y a pesar de como se estuvieran dando las cosas siempre hacía que fluyeran las cosas o sea porque nunca se daba por vencido y me daban de esa manera grandes lecciones eso acerca del camello y su mensaje es que cada persona podría tomar este ejemplo para comenzar a mover más cosas dice desde sí mismo cuando abre esa puerta de conexión consigo mismo y con algo más profundo dice pueden ir hacia lo más alto y que es lo que les deja esa conexión permite que más cosas se vayan incluyendo y que vayan tocando sus vidas pero necesitan aperturarse a ello porque si no aunque estén ahí no permiten que entre verdad que sucede si así es entonces pues los invitamos a pues a que presten atención a todas estas indicaciones que se dan de parte de los maestros inclusive aquí de los otros lendus y del señor director porque creemos que han logrado cambios importantes en nuestras vidas cada uno si cambiamos a Roy cambiamos al que sea bueno hay excepciones ¿verdad? todavía batallamos ahí mucho pero bueno vamos a ver que se logra un camellito le haría falta yo creo que se le da buenos ejemplos ya dejaste al hijo en Colombia ahora agenciate un camellito Lupita Martínez escribió en la semana ella nos dice el sueño tuve un sueño dice más arriba hola buenos días me llamo Patty escribió en la cuenta de Lupita Martínez te dice hola buenos días me llamo Patty y tuve un sueño bastante raro ¿me podrían decir qué significa? el sueño es el siguiente me soñé en la oficina donde trabajo con unos jefes una amiga y un compañero el cual cuando salía de la misma me agarraba un seno ah pero que tan bueno también los dos vamos a mandar a Lucía para que vaya para allá agarra también ella después yo estaba en unas escaleras y veía las olas del mar que estaba bravo y sucio y yo buscaba caracolas casi podía sentir como los agarraba y se me iban después ya estaba en la orilla del mar y sentía como el agua tocaba mis pies pero seguía buscando caracolas gracias por todo excelente día te toca más director no te toca a ti director director no le toca a ella porque yo digo cosas que no van a gustar por eso por eso bueno después después es que él es muy bueno explicando analizando los sueños no sé bueno yo te digo lo que dice Kuan Yin sí lo que dice Kuan Yin acerca de tu sueño es que necesitas hacer esa apertura de ver las cosas de manera natural dice tómate cada paso desde el desapego y sigue adelante dice esa necesidad de búsqueda implica comenzar a aperturar nuevas oportunidades y empezar a ver el camino desde la visión más amplia si necesitas ver algo que muchas veces no es muy deseable como algo deseable y se ve siempre lo mejor en cada persona en cada animal para de ahí comenzar a aperturar de tu misma y seguir adelante eso es lo que dice ahora si voy yo sabes que voy a decir la este quien como se llama ella Pati Pati mira la clave de tu sueño es lo que no dijiste dijiste un compañero y me agarró un seno y te fuiste con el tema por otro lado lo que no dijiste es qué pasó cuál fue tu reacción en el sueño cuando este compañero te agarró el seno esa es la clave y eso es lo que no dices quieres escríbenos otra vez y dinos esa parte porque ahí yo te puedo decir mucho al respecto de eso pero ya te dieron una clave muy grande con lo que dijo Juan Gine respecto de que tienes que ver las cosas de otra forma porque las tienes que ver naturales y demás pero a mí me late que tu reacción pudo haber sido una muy del tipo de las que normalmente se tiene cuando un elevador te agarran el seno pero qué tal que hubiera sido otra diría mucho de ti también verdad bueno nos escribes y nos dices Sandri quiere decir algo prepárese a mí yo bueno aprovecho para darles disclaimer es que yo vi que levantaste la mano y hiciste así ah ah se frantó pero aprovecho para recordarles los disclaimer por favor ya tenemos una lista de preguntas que vamos anotando conforme les van escribiendo les pedimos que no les repitan su pregunta muchas veces porque eso hace como que más lenta aprovechen un solo comentario para escribir toda su pregunta porque si la ponen por partes se pierden la marea de los mensajes pero recordemos que no pregunten por terceras personas que pongan al menos tres renglones en su pregunta no solamente un mensajito y mis ángeles y yo y el rato también fue de a tres párrafos a ver quién se anima acuérdense de escribir mucho y de hacer la pregunta bueno seguimos con garata mercedes lago escribió y dice hola saludos desde españa por favor quiero un mensajito de mi abuelita si puede ser murió en 2002 gracias bendiciones lo que dice es que dice todo está bien dice no te preocupes demasiado por las cosas dice llámese trabajo o familia dice siempre tienes una solución a tu alcance simplemente comienza a verlo desde la inocencia y sobre todo desde esa felicidad que siempre has tenido en ti permítete ser feliz y amplía tu visión que cuando tú misma te abres a percibir y a que las demás personas lleguen tal como son y te perciban tal como tú realmente eres dice es más sencillo que entablen esa relación dice yo siempre estoy ahí cerca de ti dice siempre te resguardo te cuido pero tiene esa certeza de que todo está bien eso es lo que dice quiero reconocerle a Prince Ligia Rodríguez lo que nos dice gracias Ligia o Prince princesa de ser hola buenas noches me encanta su programa ya son un par de semanas que los veo fíjense que bonito dos veces que nos ve y le encanta el programa ya muchas gracias yo estoy empezando en este camino desde niña veo cosas en mis sueños se me presenta la Virgen María ahora ya empecé a meditar porque ya no pude decir no a esto mi hija dice que tiene encarnación de la divina infantita y yo tengo varios dones me daba miedo todo esto no sabía qué hacer pero ahora que yo estoy viendo escuchándolos me siento bien pero todavía siento que no puedo del todo avanzar como algo que no me deja soltar ahí por ahí me pueden ayudar por favor soy Ligia Isabel Rodríguez Ruz que nos da su fecha de nacimiento no la requerimos por eso no la digo me podrían ayudar mi hermana falleció esta es otra persona es que en el mismo mensaje me estoy dando cuenta mandaron dos personas pregunta vamos con la primera de ellas que es la de Prince Lee Rodríguez pero yo porque si es Prince muy bien pues muchos desearían tener el don así que velo así de esa manera acéptalo no lo veas con miedo eso es lo que te puedo recomendar yo lo que dice Arcángel Miguel es que comienzas a confiar en ti misma ya que empezaste a aceptar este don y a ver muchas más cosas y se verás que poco a poco se presentan muchas más señales y personas a las que podrás ayudar porque el don no es nada más para ti sino comenzar a abrir puertas para otras personas hay quienes ya requieren de ti quienes se acercan a pedirte consejo y no es solamente a ti sino a las personas a los maestros que se comunican a través de ti así que confía en que desde la intuición desde esa sensación de algo que tengo que dar empieza a darlo porque cuando nada más te lo quedas para ti comienza a el cuerpo comienza a resentirlo necesitas comenzar a fluir eso es lo que dice Arcángel Miguel y la otra pregunta la otra pregunta dice si me podrían ayudar mi hermana falleció el año pasado dejó muchas cosas sin resolver solo quiero saber si ella está de acuerdo con lo que se está haciendo son sus cosas al respecto el nombre es Berta Minerva Rodríguez Luz me gustaría saber si yo algún día haré lo que ustedes hacen les envío un abrazo de ángel bendiciones para el grupo gracias gracias lo que dice es que puedes tener esa conexión en cualquier momento dice cuando llegue el momento sabrás que es el es la indicación para seguir adelante y aperturarlo hacia quienes lo requieren y así podrás ayudar a otros y en cuanto a tu a la persona que ya falleció lo que dice es que dice yo siempre he tenido muchos apegos dice pero ahorita lo estoy trabajando dice acepto que ustedes hagan la labor dice porque yo no me hubiera atrevido así que acepto que ustedes lo hagan y lo agradezco dice yo sé que muchas veces me comporté mal dice les pido disculpas y dice que le llama mucho la atención que estén dando tanto de ustedes a pesar de que ella no dio tanto dice que le da hasta como pena pero dice que las cosas a veces son así dice que les pide disculpas y espera que todas las cosas se vayan ajustando y que por ella todo está bien no se preocupen bueno ahora chicos pueden aprovechar para ir al baño porque es el turno de Lucía y le toca a tu decreto ahorita venimos la dejamos para que vean que llegó la hora feliz hay que presentarla de todas ahí mismo sí 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 por favor señoras y señores ha venido es el momento que están esperando El que estaban esperando, el programa de Lucía. En este momento, pongan mucha atención, empieza el programa de Lucía. Hola, ya llegué. Bueno, como ustedes saben, muchos de ustedes saben, mi don es el decreto. Lo digo porque muchas personas ingresan hoy por primera vez. Voy con el decreto, dice así, yo soy sanando toda relación en la que no prevalece el amor. Bueno, rompo toda necesidad de sentirme amada y valorada. Hoy me amo y me valoro incondicionalmente. Así es, así es, hecho está. A ver, el amor es algo con el que todos venimos. La relación más importante de nuestras vidas es con nosotros mismos. Ya Rosángel lo dijo, todo parte de nosotros. Y lo que hay afuera es un reflejo fiel de lo que nosotros llevamos dentro. Entonces lo que tenemos que mirar es cómo estamos vibrando. Si estamos vibrando en el miedo o estamos vibrando en el amor. Así que amarnos, avalorarnos para poder extender lo que ya somos. A ver, les comparto algo que escribí en el avión de regreso. Y es, y si el amor lo es todo, ¿por qué no negamos a él? Porque escondemos, nos escondemos detrás de miles de excusas para no sentir su vibración. Muchas gracias. ¡Lo logré! ¡Aplausos para mí! ¡Ya lo vemos de media hora! ¡Ven! A ver, ¿ibas a hacer un llamado? ¿Cómo estaba la cosa? Ah, no, que May hiciera un llamado porque hace ratito, bueno, le dijeron que empezara a hacer el llamado. Pero lo tiene que hacer May. A ver, entonces, venga, venga. No me va a hacer la tarea, güey. Bueno, el llamado que me encargaron de hacer es que las personas que ya estén listas para hacer nuevas cosas y sientan ese llamado. Ese llamado es hacia el servicio. Los que tienen ya los dones, como la persona que nos escribió hace un momento, también se pueden acercar a nosotros. La intención es ir sumando voluntades para empezar a aperturar. Partimos de que siempre debemos de estar en equilibrio o encontrar ese punto para poder ayudar a otro y desde ahí podemos ya sumar. Y ese es el llamado. Empiecen a acercarse. Pueden escribirnos por medio de esta página de Facebook. También hay mi página de Facebook, que es Mayurix Ensenación de Unificación. Lo importante es comenzar ya a ayudar a más porque hay que comenzar a crecer esta red. Y todo lo manejamos casi siempre en línea, ya que hay de diferentes partes del mundo. A ver, platícanos de ellas, por favor. También tenemos, digo, quien a lo mejor, como nos dijeron hace ratito, ella sí sabe su don, hay personas que no saben su don. Tenemos también pláticas que les ayudamos a saber cuál es su don y darles ese empujoncito que a lo mejor ustedes no saben para dónde, que sea la derecha, que sea la izquierda, que si nos atoramos de repente. Entonces, todos los que estamos aquí, más otros LEMDU, les ayudamos en una sesión privada solamente para ustedes, es lo que digo, porque vamos a hacer mucho, pero todos ayudándoles directamente a ustedes para saber cuál es su don. Esa sesión sí tiene un costo, es un pequeño costo, simplemente escríbanos y les damos más información, pero la verdad hay muchas personas que les hemos ayudado a dar ese empujoncito o simplemente salir del drama cósmico que nosotros le llamamos, de, ay, ya me pasó esto, ya perdí, a lo mejor perdes a una pareja o a tu familia, pasa algo, eso le llamamos que entramos en ese drama. Simplemente es darles ese, pues ese apapacho y ese empujoncito para que en el siguiente paso y salgamos de ese drama y va ayudándonos mutuamente cada uno de nosotros poniendo su don al servicio, es así como les ayudamos. Entonces, escríbanos si les interesa. Muy bien, pues a mí sí me interesa. Ahorita voy. Lola White dice, buenas tardes, saludos al estar. ¡Bravo! Me agrada verlos. Tengo una pregunta para mí, Ángel. Generalmente soy una persona solitaria. Acabo de conocer a alguien, pero es menor. Quisiera saber si pensar en una relación será bueno. Siento temor, pues no sé qué pueda pasar. Gracias. A ver, a ver, explícanos bien eso de menor. ¿Menor de edad o es chaparrito? ¿O es menor de edad que tú? Cancha legal. Es cancha legal. Si es menor de edad, no te metas. Si es menor de chaparrito, pues mira, Tom Cruise andaba con Nicole Kidman. Si es 10 años más. Si es menor de tu edad, pues ¿cuál es el problema también? Que lo disfruten. Entonces, pues nada más hay una restricción ahí que es menor de edad legal. Las almas no tienen... Amelie, ¿quieres decir algo? Bueno, acabando la pregunta. ¡Ay, blablabla! Dios salió con su domingo 7. ¿Te acuerdas que el otro día me dijo, no era este, era el otro? A ver, espérame, espérame. Ahora sí. ¡Hola! ¡No, dígalo! Disculpen ustedes, es mi Facebook y yo no nos ponemos de acuerdo. Háseme, Lili, compréndanla. Bueno, síganle. Entonces, lo que dice la risa de chamuel es que dice, ábrete a hacer sin miedo. Dice, cuando te vas deteniendo tanto, vas acortando también ese flujo energético. Dice, comprende que hay muchas más cosas allá afuera, pero necesitas aperturar. Y no te acercarte a hacer estas conexiones. Ese comienza a fluir, no te preocupes demasiado y no te generes tantas expectativas. Simplemente ve hacia dónde vas, pero ve sin miedo y con apertura para que las cosas vayan dándose y deja a un lado las expectativas. Ay, dice que es 10 años menor. ¿10 años menor? Pues mira, yo, para aquí, ya que aproveché. Claro, bien, bien. ¿Qué te comentó? ¿Qué te comentó? Pues aprovechan la juventud. Claro. No, pues, bueno, justamente como estaba mencionando Roxangel, las almas no tienen edad, inclusive, pues nada más son las envolturas ni sexo, entonces... Hay que aburridos entonces. Simplemente, pues, date la oportunidad, ¿no? Dátelo. Suminístratelo. Eso te invita mucho. Recétatelo. Sí, sí, sí. Eso es la respuesta. Lo digo por experiencia propia. Ah, ¿qué te receta? Sí, por experiencia propia. Te da una vitalidad, una energía impresionante, así que disfrútalo. Disfruta el momento, disfruta lo que se te está brindando y gózalo, que sea para tu alimento, pero también para alimento del otro. ¿Tú qué dirías, Marta? Excelente. Así son las viejas. Lo agarramos casi como el tigre de Santa Julia. Bueno, sí, dale a todos mis. Bueno, aquí hay una pregunta que sí la pasé al principio porque no sé por qué la hace. Cristina Corral dice, ¿qué son los Lendú? Es nueva. A ver, ¿quién no ha dicho mucho? ¿Quién no ha dicho mucho? ¿Quién no ha dicho mucho? ¿Sandriana que diga más? Porque si le decimos a Melis, va a salir con Domingo 7. ¿Quiénes son los Lendú? Pues, precisamente, el Lendú es la escuela a la cual nosotros participamos y conformamos. ¿Qué significa? Luz en movimiento de unidad para el servicio a otros y... Desarrollo de dones, servicio a otros. Desarrollo de dones, servicio a otros. Y conciencia de unificación. Y de manera cariñosa, todos y cada uno nos llamamos los Lendús porque somos parte de este conglomerado que está al servicio de ustedes a partir de nuestros dones para ayudarlos en lo que ustedes necesiten en ese pasito, en ese empujoncito casi casi literal que necesitan para avanzar en su camino. Esos somos los Lendús. Los Lendús que es Luz en movimiento de unidad. Luz L-E-N-M movimiento de unidad. Por eso Lendú, Luz en movimiento de unidad. Somos los Lendús, fíjate. Puedes visitar nuestra página Lendú.info y también estamos en YouTube. También como Lendú, L-E-M-D-U, Luz en movimiento de unidad. Y ahí nos vamos sumando. Así que si se quieren sumar, ahí estamos. Fíjate que escribió también en la semana Jorge Burgos Gorostiaga. Déjenme ver su nombre correcto porque aquí no me aparece correcto, pero acá sí. Así, Jorge Burgos Gorostiaga. Ahora sí lo digo. ¿Sí lo viste? Bueno, vamos a ver. Porque no le contestamos en la semana. Dice, hola Mayu, espero estés muy bien. Te pido un favor de corazón. Mi amigo mascota Felipe está enfermo. Hace dos semanas tiene una enfermedad que se llama el kiria. Que transmite la garrapata. Y quería saber si él tiene un mensaje para mí porque no me gusta verle sufrir. Estamos haciendo lo posible para que se cure pronto. Yo tengo fe de que va a salir bien, pero necesito saber cómo se siente. Y si hay algo más que tengamos que hacer nosotros para que mejore definitivamente. Agradecería que me escriban por este medio, por favor. Es que no sé cómo está el sábado. Dice, perdón. El sábado. Y el sábado. Y lo que dice es que, dice, todo está bien, no te preocupes. Dice, siempre agradezco todo lo que haces por mí y esa preocupación. Dice, muchas veces no comprendo por qué suceden ciertas cosas y las personas no comprendo por qué actúan de esa manera. Entonces, simplemente quiero hacer esa conexión para hacer que las cosas fluyan para ti. Dice, espero que todo esté bien y agradezco todo lo que siempre me has entregado. Dice, no te preocupes por mí, que yo estoy bien y las cosas se van a dar como se requieren. Eso es lo que dice. Bueno, muy bien. Y ahora, ¿tienes algo por ahí? Sí. Renegar Sia dice, hola a todos. Terminé mi relación de muchos años. La pregunta es, ¿cómo cerrar ese capítulo de mi vida? Y trabajo, ¿cuándo llega? Gracias. ¿Cuál capítulo subió? La relación de muchos años. Ah, este como acá estaban haciendo un frappé. Ayer. Lo que dice Arcángel Chamoyle es que partas de que no has perdido nada. Dice, simplemente fueron una serie de experiencias que te ayudaron a crecer y a ser quien eres ahorita. Dice, de ahí puedes ver hacia dónde quieres partir. Dice, no sientas ninguna soledad, ninguna desconexión. Dice, es natural, vive tu proceso y haz lo que requieras para comenzar a aceptar. Y comienza a liberar esos apegos. Dice, si ya estás decidida a seguir adelante, corta esos lazos energéticos. O sea, porque para que solamente queden los lazos amorosos. De otra manera se va drenando tu energía. O sea, simplemente enfócate en el aquí y en el ahora y comienza a ver qué es lo que eres. Dice, desde ahí parte toda tu esencia para que las cosas se vayan dando. Acerca del trabajo, parte acerca de que todo está bien, que tienes todo lo que requieres. Y cuando vayas a tocar puertas y busques esa oportunidad, comienza a ver que las cosas se dan. Pero tienes esa certeza cada vez que avanzas. Porque si le metes duda, así suceden las cosas. Eso dice. Vamos con la maestra María Magdalena, por favor. Te dice María Magdalena, es que cada uno tiene una gran fortaleza, ya se los he dicho. Pero deben de comenzar a usarla para el mayor bien. Dice, no duden de qué es lo que está pasando. O por qué a pesar de que están moviendo y moviendo y moviendo, pareciera que se van más hacia abajo. Dice, son muchas veces esas inercias. Dice, deben de comenzar a dejar viejos paradigmas. No es simplemente hacer el cambio. Dice, se necesitaría de mucha voluntad para hacer ese parte agua, así que se mantuviera. Dice, ustedes tienden a hacer el cambio y regresar, hacer el cambio y regresar. Es por eso que los resultados resultan como sobre. Dice, como esa mezcolanza entre el intento de salir, pero regresar a los viejos patrones. Así que manténganse certeros en el punto que realmente requieren hacer ese corte. Dejen atrás lo que ya no requieren, pero realmente déjenlo. No tutubeen, no vayan con dudas, porque si no, se va haciendo todo ese desbarajuste. Es como muestra una maraña de cosas. Así que vayan fluidos y déjenlo de más a un lado. Eso es lo que dicen. Gracias, Maleni. Yo a eso le llamo el método paloma. Dos pasitos para adelante, uno para atrás. Uno para adelante, uno para atrás y hace popo. Dos para adelante, uno para atrás. Uno para adelante, dos para atrás y hace popo. Y así se van. Entonces, pues, por no decir la caga. Cagamos, digamos. Así somos los humanos, pero no hay que ser así, porque por eso nos pasa lo que nos pasa. Y por eso siempre piden la impecabilidad. Por eso siempre piden la impecabilidad y la constancia y la fuerza de voluntad. Y para eso estamos para ayudarles también a hacerlo, ¿eh? Solicite, nos desayude y con mucho gusto se las vamos a suministrar, a proporcionar. Roxangel tiene por ahí sus cartas listas ya. Sí, tengo mi cartita y ahorita voy a ocupar una de, este es del oráculo de los querubines para niños. Me gusta mucho porque están así pequeñitas, que lo quieran comprar, pueden comprar exactamente para niños. Sí. Y nos sale esta cartita de familia, que quiere decir, bueno, como es para niños, normalmente, pues, desde donde tienen todos los problemas los niños, en la familia. Y lo que nos sale es que si tenemos algún disgusto con la familia, es un buen momento como para hablarlo y no salir huyendo y enojarnos y hacer berrinche. Entonces es hablar directamente con esa persona, porque la familia la elegimos nosotros y somos maestros. Ellos son nuestros maestros. No, no sabemos. Lo decidimos. Es mi responsabilidad. Otra vez. Otra vez. Oye, lo que sea que nos echa la responsabilidad, de todo manos que barrio. Sí, así es. Entonces nos tenemos que hacer responsables de esa decisión que hicimos desde un principio antes de nacer y ver que me estoy espejeando con el otro porque me está haciendo enojar, tratarlo en mí y posteriormente, pues, ya soltarlo. No quedar, es que mi mamá no me quiere porque me grita y entonces, que es lo que normalmente hacemos cuando está muy chiquito, es decir, bueno, yo me acuerdo mucho cuando me regañaba mi mamá, y decía, es que no me quiere. Pero, pues, bueno, también regañaba a mis otras dos hermanas. El que no las quiere. Ajá, obviamente, pues, ya en ese momento cuando está muy chiquito, no lo vemos. Entonces, nos pasa lo mismo ahorita, ¿eh? No hemos crecido. Entonces, vean que te estás espejeando. Ajá, exactamente. Ahorita te peleas con tu mamá. Es que le dio preferencia a mi otro hermano, a mi hermano. A él le hizo la comida y a mí no. No pasa. Le lavo los platos y a mí no. Entonces, nos vamos a perdonar todo ese tipo de cosas, cortar con todas esas, lo que vamos jalando, que repito, la historia de papá o repito, la historia de mamá, es hacernos responsables de nuestras vidas y cortar todos esos apegos que tenemos hacia la familia. Y los invitaría a más bien hacerse responsables de su vida y no echarle la culpa al otro. Así de fácil. Muy bien, muchas gracias. Bueno, a ver, Gala, ¿qué te haces? Bueno, tengo que hacer dos comentarios. Una, Anabella, Natalia, aunque la escribas 20 veces, pues, hay un orden. Entonces, por favor, espera tu turno. Y Verónica, Beiro, si no dices más al respecto y todavía lo escribes más veces, pues, no te vamos a poder ayudar. O sea, ¿qué le recomiendas a esta última persona que hace? Estás hablando de tu salud, pero ¿qué pasa en tu cuerpo? ¿Qué está pasando? Platícanos más, porque si no, ¿cómo vas a recibir ayuda si no te abres para poder recibirla? Y, por otra parte, Cristina Corral Díaz otra vez nos escribió porque dice, ¿cómo me pueden ayudar? Estoy en España. Es la misma pregunta de, ¿y quiénes eran los Lendo? Ahora ya sabes quiénes son. ¿Cómo lo podemos ayudar ayer? Ella está en España. Mira, existe un aparato que se llama Wi-Fi que nos da señal de Internet. Nosotros nos conectamos contigo, aunque seas en Japón, por vía de Internet. Te pones de acuerdo con nosotros, hacemos una cita, es un costo mínimo. Acordamos la cita, en España creo que ahorita son cinco o seis horas de diferencia. ¿Siete ya? Sí. ¿Seguro? Sí. También no la vi el miedo. Aquí tengo el, este, acuérdense que cambiaron los horarios, por eso yo seguro. Sí. Entonces, este, bueno, sí, estoy usando mi reloj, pero ahorita lo voy a hacer. De cinco a siete horas estamos en rango. No, ya sí, nos ponemos de acuerdo y entonces así te podemos ayudar. ¿Cómo te podemos ayudar? Nos conectamos por Internet, tú nos explicas todo lo que te está pasando, juntos te ayudamos, tú cubres el costo y ya está. Sí, te podemos ayudar, aunque es en Japón, Nueva Zelanda, en Marte no, porque en Marte todavía no ponen el cinco, pero ¿dos de la mañana ahorita? Sí. ¿Y todo sereno o no? Dos pares. ¿Dos de la mañana? ¿Siete de la noche aquí en México? ¿Siete y siete, catorce, siete horas? Siete. Bueno, es que él se va a Europa, por eso sí sabía. Es internacional. Así lo hacíamos. ¿Ok? Nosotros de acuerdo. Y creo que, este, por aquí también, Emelie, parece ser que tenía algo que decir. Sí, estamos viendo que la mayoría de ustedes nada más nos está pidiendo, como ya reiteró Gálata, un mensaje y repiten como cincuenta y siete veces, un mensaje, un mensaje, un mensaje. ¿Por qué les estamos respondiendo que requerimos una descripción de la situación que están viviendo? Porque eso indica la apertura que ustedes tienen y que están dispuestos, uno, piden ayuda, dos, y están dispuestos a recibirla y a honrar esa guía. Entonces, si ustedes no hacen una descripción, aunque sea chiquita, de la situación que está viviendo, ejemplo, me caí por las escaleras, me rompí un brazo, me van a tener que operar por lo mismo, me gustaría saber qué mensaje me quiere decir mi cuerpo, por qué, o por qué me sucedió esta situación. Y si no saben a quién preguntarle, pues le voy a poner a quien me quiera responder. Con eso ustedes están hablando de que ya están dispuestos a recibir esa ayuda. Si nada más mandan un mensaje, por favor, de mis angelitos, qué dice sobre mi economía, cómo me va a ir en el amor, esas preguntas, hasta que ustedes no respondan lo que les hemos ido pidiendo que contesten, lo que nos hagan la descripción, nos las vamos a saltar porque están indicando que ustedes no están dispuestos a recibir la ayuda. Voy más allá de eso. La cuestión es, tómenos como su doctor. Entonces, llegas tú a la consulta con el doctor y estás sentada con tú a él y el doctor dice, dígame en qué la puedo ayudar. Y tú le dices, cúreme. Y no le dices más. O le dices, yo quiero que me cure. Y no le dices más. Entonces, el doctor te va a decir, qué extraña señora, cómo me viene a consultar y me dice, yo quiero que me cure. Pues sí, yo soy doctor, yo la puedo curar. Pero, ¿qué no me tiene que dar más información? ¿No? Entonces, tómenos como sus doctores. Lleguen y no nos digan nada más, vine a verlo doctor, quiero que me cure. Y no dicen más. No. Le dicen al doctor, me duele el dedo derecho en las noches. Y solamente cuando me pongo ciertos zapatos que me aprietan mucho me duele. ¿Por qué será doctor? Entonces, ya el doctor le dice, ah señora, probablemente no es que usted esté enferma. A lo mejor su zapato ya está muy chiquito o no le queda bien. El doctor puede actuar. Permítanos actuar. No nos digan, quiero un mensajito. ¿Cómo me va a ir? Llegaron con el doctor y le dijeron, quiero que me cure. Digan qué les pasa, por favor. Creo que así queda un poquito más claro, espero yo. Y no lo tomen como regaño, pero también tiene un poquito de regaño. Ok, así queda un poquito. Háganlo como tiene que ser y el doctor les va a poder ayudar, ¿sale? A ver doctora, sígale. Estef, Estef dice, buenas noches chicas, buenas noches esta. Quiero saber. Queremos todos esta. Sí. ¿Cómo estará mi economía en estos meses para poder realizar algo que estoy planeando con respecto a mis estudios de reiki? Gracias. ¡Inscríbete! ¡Inscríbete! Ya me ya. Lo que se acerca en el Miguel es que no tengas miedo. Cuando vas a iniciar algo, si metes el miedo, la duda, esas cosas pasan. Sobre todo porque no sabes si estás segura de si estás lista para actuar. Date esa oportunidad de abrirte a recibir y que lleguen los recursos. Pero aparte de que ya tienes esa certeza y esa conexión para hacer hacia más cosas. Eso es lo que dice. Y vamos a hacer aquí una pequeña pausa. Acaba de llegar el señor Jeremías que la semana pasada huyó cobardemente. Y que ahora, sin embargo, ya los tuvimos que jalar para que se vengan. Siéntese tantito. Por favor. Señor Jeremías, aquí está. Señor Jeremías, ¿cómo está? Pues bien, ¿y usted? Pues mire, la semana pasada lo vimos. No nos tocó ninguna melodía la semana pasada. ¿No? No. 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 No, yo lo vi. Se fue. No entró. Y se fue. No quise entrar. Le voy a decir, no es de engaño ni de su vez. Pero le teníamos una sorpresa la semana pasada. Se la vamos a dar hoy. Ajá. Una persona que nos ve con este aparatito, está en Estados Unidos. Y nos platicamos con usted. Pero no quiero que salga muy lejos. ¿Ves? ¿Ves? Pero nos ven en todo el mundo. Reconsidero. Entonces, dijo, pues yo lo quiero ayudar. Porque tenemos conto que en el 65 está tu trabajo. ¿Se acuerda? Sí. Esa persona lo quiere ayudar. ¿Ah, sí? Y le mandó una ayuda. Ah. ¿Se la vamos a dar? ¿La acepta? Sí, claro. Mírense. A ver, Mike. Hacemos entrega. Hacemos entrega. Hacemos entrega. Hacemos entrega. Ahí está Didi. Bravo. Ay, muchas gracias. Y me dijo que le dijera. Que Dios se los envía y que eso se lo multiplicará según su fe. Esas son sus palabras de Didi. Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias, gracias. Y su fe es grande. Señor Jeremías, yo les recomiendo que no se vaya por la... ¿Tangentita? Tangentita. Lo estábamos buscando, lo estábamos invitando y ni nos tocó ni nada y se fue. Se perdió de ese dinero y se no lo pasaron. ¡Ay, mira! Entonces, ojalá que la próxima vez no sea usted que nos dejan por ahí solicitar. No, no, no. Véngase para acá, nos saludamos, platicamos y mire usted qué recompensa le teníamos si no se la pudimos. Bueno, sí. Pero ya se pude. Ay, mira, muchas gracias. ¿Ok? Yo también le mando un mensaje para la ayuda. Muchas gracias. Lo agradezco mucho. Muchas gracias, ¿eh? Está muy bien. Gracias, señor. Gracias. Gracias, señor Jeremías. Gracias. Bueno, ya ven, qué bonito. Gracias. Mira, no está contento, está. Ya ven que sí conviene que lo vean en otros países. Pues se me pasa para allá, pues me voy para allá. ¿En una de esas? Sí, chicle y pega, ¿verdad? ¿Sí, chicle y pega? ¿Hala que sí? Bueno, muchas gracias, señor Jeremías. Muchas gracias. Que se pase muy bien usted. Gracias a usted. Gracias a usted también. ¿Me seguimos con las preguntas? Sí. Miren, por acá tengo una... Ya, déjame si la tengo en la mano. Sí. Cecilia Pereira, nuestra compañera del Endu. Véanla, por cierto, tiene su página y transmite por ella varias veces a la semana. Creo que ayer transmitió de rojo y antier de verde. Y así, porque yo sí la veo. Entonces, véanla ustedes también. Tiene su página y se llama Terapeuta Holística Cecilia Pereira. Adiós, señor Jeremías. Gracias. Véanla, transmite y dice cosas muy bonitas. Gracias. Como estas, miren, nos escribe y nos dice. Hola, mis hermanitas y hermanitos. Guagua bello y querido staff. Hoy quiero contarles lo agradecida que me siento de ser parte de la Escuela Lemdu y lo hermoso que es ayudar a que otros muestren su luz propia. Pensé hace unos días en El Principito y su autor, Antoine de Saint-Exupéry. ¿Están ellos juntos en las estrellas? ¿Qué mensaje me pueden regalar para seguir ayudando a las personas desde su inocencia, como los niños y niñas que un día fueron y que siguen siendo? Gracias, Lemdu. Saludos desde el extremo de la pirámide. Nos amo. Por favor, si está por ahí el maestro, porque es de un maestro, a mí me ha dado unas lecciones muy bonitas con sus libros. No solo uno, El Principito tiene varios. Antoine de Saint-Exupéry. Adiós, señor Jeremías, que esté bien. Si está, a ver, ¿qué nos recomiendan? A ver, ¿qué sé si lo pides? Ajá. Lo que dice es que todos estamos unidos, así que nunca hubo ninguna pérdida de él. Eso lo agradezco, dice. Ajá. Dice, ¿qué recomendación te puedo hacer? Pues comenzar a hacer esa reconexión entre las personas. Así como yo me reencontré con El Principito, dice que realmente era esa parte de inocencia en mí mismo. O sea, de esa manera las cosas van fluyendo. Porque las personas se creen otra cosa que no son, o creen que necesitan algo para avanzar. Sé que tal que ya tuvieran todo y desde ahí actuaran. O sea, sería todo mucho más sencillo, más fluido. Pero todo parte de silencio. Eso es lo que dice. Y ahora sí nos tocó el señor. Ahora sí nos tocó el silarmónico. Hasta alegre. Hasta sí nos tocó el señor, porque eso es cierto. Ceci, por cierto, tú me pedías que le preguntara al maestro Jesúsito acerca de cómo quería él, o querría él, que se conmemore lo que nosotros llamamos Semana Santa. O sea, ya se lo pregunté y ya respondió. La adiviné. Pero la respuesta está en un nuevo programa que iniciamos hoy. Ya lo grabamos hoy. Lo vamos a dar a conocer. Si me da tiempo, mañana. Si no, el lunes. Pero que se llama Caminando con Henry y May. Con Henry y May. Yo calladita, ¿eh? Sí, calladita. Calladita para ver más bonita. Entonces, es un nuevo programa que tenemos en donde conversamos ella y yo caminando. Y lo que nos va apareciendo en el camino, porque andando se anda el camino, pues miren, vamos dejando camino al andar también. Nos encontramos a personas muy interesantes y de todo hubo. Y ese es el propósito, platicar sobre un tema e ir caminando y a ver qué la vida nos va presentando. y verlo desde puntos de vista en que el émdulo se enfoca, que son desde el punto de vista espiritual, sobre todo. El tema que se trató hoy, todavía no se da a conocer el programa, va a ser mañana, pasado mañana, el primero, y va a ser cada semana, sí. Pero el primero está dirigido a el sentido del humor y la espiritualidad. O el sentido del humor en la espiritualidad. Y lo abordamos, y estuvo muy ad hoc lo que ocurrió, de verdad. Así que, bueno, los invitamos a que estén pendientes. Este programa se va a poner por esta misma página, se va a subir como un video de armado y va a ser cada semana, caminando con Henry y May. Y también en nuestro canal de YouTube, para que lo vean. Yo les auguro que se van a divertir y van a ver cómo la vida nos va presentando cosas cuando platicamos como los peripatéticos de Aristóteles. Aristóteles juntaba a su gente en la academia y los ponía a dar vueltas en el patio y él les daba clase de filosofía. Y ahí lo iban siguiendo y todos platicaban. Y caminando se tomaban las clases. Como peregrinación. Como peregrinación. Y como los apóstoles. Dale pues. Por ahí va la cosa. Pues estamos haciendo Camino al Andar y es como para dar muestra de que no nos quedamos en nuestro laurel, movemos las cosas más. Y esto como llamaba atención a los lindos porque los maestros nos piden que nos movamos. Literal. Hay que moverse. Entonces estamos moviéndonos entre imágenes caminando en el parque y hablando de temas que también ilustran. No nada más divertimos. También ilustran. Bueno, ya hice el árbol comercial. Vamos ahora con... ¿Quién? ¿Me salta? ¿Tú? Sí. Blanca Clavijo Brito dice Hola. Cuando te publican ¿Quién quiere recibir a Los Ángeles en su casa tal día? ¿Es recomendable aceptar? Sí es real. Porque piden datos. Y yo he tratado de comunicarme con mis ángeles pero no he podido. ¿Qué puedo hacer? He seguido recomendaciones de Cecilia Pereira pero no lo he logrado. Ella me ha ayudado mucho a estar más tranquila. Trabajo diario y no puedo salir de deudas. ¿Qué mensaje me pueden dar? Muchas cuestiones. Pues sí. Ahí el primer punto sería de parte de aceptar a los angelitos. Me acuerdo que alguna vez yo también lo empecé a hacer. Pero ellos lo que me decían realmente la primera parte es abres la puerta y me decían ¿para qué abres la puerta? Y yo pues es que así dice y abro la puerta. Pero los angelitos mismos le decían ¿para qué abres la puerta? Ajá. Pero si ya estamos adentro pues así dice. Bueno, ¿para qué lo haces? Detente ahí tantito. Esto nos ilustra mucho. Tenemos ritos y los hacemos a nuestra manera. A nosotros. Porque nosotros decimos le abro la puerta a las visitas para que entre. Pero los angelitos dicen ¿y para qué me le abres y estoy adentro? Todo eso no lo necesitamos. Que nos pongas ahí el altar y la velita y todas las cosas. Realmente no es algo que necesitemos. Simplemente son cosas que ustedes necesitan en el mundo para enfocarnos y creer que ahí estamos. Pero realmente siempre estamos ahí. Si siempre nos pusieran esa atención sería diferente. O sea, ¿por qué solamente hacerlo en cierto momento en ciertas temporadas? Siempre háganlo. Eso era lo que a mí me comentaban y pues ya, esa vez se quedó ahí y ya no lo volví a hacer. Porque no se requiere. Simplemente abre tu corazón. Eso sí se requiere para comenzar a percibirlo. Les puedes pedir mensajes antes de dormir, inclusive en meditación, a través de encontrar ciertos objetos como las plumas, las moneditas. Algo que te signifique a ti que están ahí presentes. Porque siempre están, simplemente son diferentes maneras que se manifiestan, inclusive a través de los números. Si tienes tu oráculo también de ángeles, a través de las cartas también se comunican. Así es como lo hace Roxangel también. Entonces hay muchas cosas. Simplemente comienza a abrirte y no desesperes de que no estés escuchando como uno lo hace. Cada quien lo hace a su manera. No hay por qué querer hacerlo, de cierta manera porque muchas personas también dicen es que yo lo quiero hacer así. No sabes todo lo que implica. Entonces ve paso a pasito y honra tu don como lo haces tú. Y acerca del trabajo parte de que ya lo tienes todo, que no estás sola y que las cosas se van a ir dando en el momento indicado. Pero sobre todo que como es adentro es afuera, así que tú misma ya lo dijiste, has empezado a trabajar. Pero cuando encuentres ese equilibrio ya es más fácil que las puertas se abran porque parte de la abundancia, de la abundancia está relacionada con la felicidad y con esa manera que te percibes a ti misma. Así que cómo te estás relacionando contigo misma, con el dinero, con el trabajo. Si tuviera un hombre, ¿te llevarías bien con esta persona o qué pasa ahí? Eso es lo que dice. Bueno, Sandri nos prepara siempre un tema con base en el maestro que la semana pasada, anterior a esta y cada una, nos da un mensaje al final del programa y es un maestro que para nosotros tiene una particularidad que es un maestro que nunca antes nos ha dado un mensaje en esa sección del programa y muchas veces en ninguna otra también. Entonces, nos tocó la semana pasada ¿quién, Sandri? ¡El mago Merlín! ¡Tatatán! ¡Tatán! Bueno, les voy a hablar que toda esta historia en parte de lo que es la fantasía, el mito y lo que tratan de ponerlo más como en contexto histórico. Resulta que fue un poderoso mago galés que nació en las islas británicas en Gales por ahí del año 470. Vivió también a finales del siglo VI después de Cristo. Y todo el mito de Merlín, bueno, la parte de la fantasía se centra en lo que sería el siglo Artúrico y en las hazañas que fueron del rey Arturo y sus cabelleros de la mesa redonda. Pero bueno, Merlín se presenta ya desde muy temprano en lo que son diversas leyendas celtas y ya la forma en como nosotros lo conocemos con su... ¿Es una doga? ¿O es un...? Pues mira, es una especie de túnica de poliestrella de mago. Con estrellas lunas y su sombrero. Esa representación que muchos ya como que se nos viene a la mente cuando decimos Merlín. Eso ya se le empezaron a dar por ahí del siglo VII y VIII y... Bueno, la primera vez que se hace mención a lo que es Merlín pero no justamente como en ese nombre fue en lo que era la historia de los reyes de Britannia que fue escrito por Geoffrey Monmouth y en lo que era la parte del libro de la profecía de Britannia se hace mención a un tal Mirdín que en la latinización de ese nombre quedó como Merlinus pero al final él decidió bautizarlo como Merlin y cuentan dos vertientes de la leyenda que una dice que fue concebido por un demonio y una virgen es decir que esta virgen era la hija del rey de Demesia que estaba en un monasterio y resulta que la visita va a un incubo y el incubo es un demonio que tiene como que va a atentar a los hombres y a las mujeres y pues de ahí surgió este niño que posteriormente le llamaron Ambrosio bueno Ambrosio es en la parte de lo que sería la otra versión que se cuenta que era el hijo de un magistrado romano y una virgen vestal si ustedes recordarán ya hemos hablado de las virgenes vestales pero les voy a hacer una pequeña reseña resulta que las virgenes vestales son aquellas señoritas o niñas que son consagradas al servicio del dios Vesta que es el dios del fuego del hogar en lo que sería la época romana en la que ellas se conservaban justamente vírgenes y hacían todos los ritos que pertenecían a lo que era la deidad y justamente si una de ellas traicionaba sus votos y tenía relaciones con otra persona eso era castigado con la muerte y justamente para salvar su vida lo que fue la madre de Merlin ella alegó ante los magistrados que la concepción de él fue de manera sobrenatural y que incluso era un elegido por los dioses y bueno ya deseó que él ya le llamó Ambrosio ahora la primera profecía de Merlin la que primero dio resulta que fue cuando él todavía era muy joven y sucedió cuando a los consejeros y los magos del rey de Orpigem que era en ese entonces el usurpador del trono le aconsejaron que tenía que construir bueno que su trono estaba en peligro que su reino estaba en peligro y que tenía que construir una fortaleza pero resulta que esta fortaleza no era muy fuerte la torre se le caía cada rato y otra vez consultando con sus magos les dijeron que tenía que sacrificar a un niño pero tenía que ser un niño muy especial porque no tenía que tener padres y quien creen que era ese niño justamente los soldados ya fueron buscaron en el reino y le presentaron a Ambrosio en ese entonces él dio fe de lo que había abajo de esa construcción de las dos lo que eran serpientes o dragones dependiendo de quien lo esté relatando y que hacía alusión a lo que estaba haciendo ese mismo rey que estaba usurpando un trono que iba en contra de lo que era el pueblo y el pueblo al final se le reveló y bueno la religión de los celtas resulta que la figura de Merlín es un druida y un druida es un sacerdote que está muy en contacto con la naturaleza y también con los espíritus de los elementos el fuego de la tierra pero no solo eso también es un poeta astrólogo mago músico pedagogo un montón de cosas y también por lo mismo por la gran sabiduría que tenía tiene una gran influencia política Merlín sobre todo era un druida muy especial porque su conocimiento era tan grande que sobresalía con respecto a todos los demás bueno cuando el verdadero rey del trono en este caso Ambrosio Aurelio murió resulta que Merlín se convirtió en el consejero de su asesor en este caso el rey Arturo pero todavía hay más leyenda resulta que él fue consejero de muchos reyes y dependiendo del final fantasioso o el final histórico resulta que por ahí del año 560 hubo una guerra entre Gales y Escocia en la cual él al ver todo lo que conlleva la guerra él perdió la fe en la humanidad de ese entonces y él decidió otra vez irse a retiro hacia la naturaleza y convivir con los bosques y vivir otra vez de manera pues por así decirlo salvaje pero la parte fantasiosa dice que él acabó sus días encerrado en una prisión de cristal en el bosque de Bretaña y fue encerrado justamente por su enamorada en este caso Nimue que él mismo le había enseñado ese hechizo y ella al temer que era el hijo de un demonio pues justamente lo encerró con ese hechizo y bueno hay un pasaje en lo que sería la leyenda de Lanzanot y Ginebra que explica un poquito cómo era Merlin dice que conocía la esencia de todas las cosas su transformación y su renovación conocía el secreto del sol y de la luna las leyes que rigen el curso de las estrellas en el firmamento las imágenes mágicas de las nubes y el aire los misterios del mar conocía a los demonios que envían sueños bajo la luna comprendía el grito áspero de la corneja el volar cantarín de los cisnes y la resurrección del fénix podía interpretar el vuelo de los cuervos el rumbo de los peces y las ideas ciegas de los hombres y presería todas las cosas que sucedían después bueno muy bien muchas gracias felicidades ahorita vamos a revelar algo muy bonito ya verán Roy ¿quieres preguntarle algo a Meshmerlín? uy muchas cosas pues bueno comentando que justamente ayer bueno la semana pasada tuvimos una sesión y pues estuvo presente ¿no? en esta sesión bueno lo que se nos comunicaba mucho pues era también esta conexión con la naturaleza y también pues esta bueno el uso de los cristales y pues la alquimia espiritual a mí me gustaría preguntar ¿cómo es que podemos hacer para resolucionar pues a nosotros mismos y a nuestros problemas bueno de entrada como los cristales para sanación inclusive también para conservar información y cómo podemos aumentar nuestra percepción de la naturaleza o sea de los mensajes que nos presentan dice que los cristales se pueden usar para la sanación a través de como la imposición de manos sería la imposición de cristales los cristales en sí tienen esa capacidad de reconectar y de obtener esa información obtienen información de las personas y del ambiente así que es más fácil que se vayan conectando a través de los colores y sobre todo a través de la estructura química es como se realiza esta conexión dice cada persona por intuición se puede conectar con ellos y de esa manera trabajar con su propia sanación o desde los las personas que lo hacen para otras personas también sirve para potencializar o inclusive para quitar ciertas dolencias o sea a través de posicionarlo en cierta donde está la molestia y se retira literalmente se retira acerca de la información dice que tú mismo lo puedes ir cargando cuando lo tomas con la mano y le das esa intención de conectarte con él y de esa manera se queda impregnada tu energía es por eso que ahorita se dice que no se puede tocar que una persona no lo puede tocar porque se llena de esa información de esa energía en cuanto a la percepción de la naturaleza esa parte dice que la naturaleza siempre está en apertura dice cuando cada persona se pone en esa idea de que necesita reconectar es más fácil que haga ese silencio y de ahí la conexión como cuando estás con otra persona es que simplemente nace con el tacto esa primera parte pero sobre todo del corazón es más fácil que te conectes con ciertas esencias más sutiles cuando estás desde la inocencia porque desde ahí el silencio permite que la conexión fluya es a través de los animalitos que son inocentes es más fácil realizar tu propia sanación porque ellos son un vehículo de inocencia pureza que nos acompañan en este mundo sé que él conoció a los animales a las plantas de manera muy profunda que lo que hacía era hacerse uno con ellos si cada uno tenía una esencia de esa manera a mí me gustaba comunicarme es que me hace pensar en la parte de que hay muchas personas que dicen no comer animalitos porque tienen una esencia una personalidad y yo digo pues las plantas también cuando haces esa conexión con la plantita pues se da esa pero yo siempre iba más allá tenía esa la certeza de que las cosas entre más sutiles te ayudaban más entonces comulgaba con ellas para que me ayudaran a contener mi propia energía y la juventud eterna y bueno también otra pregunta en relación Merlina que tú estabas muy en contacto con pues todos los elementales los duendes que hay una gran tradición sobre todo en los bosques sílfides ninfas ondinas que nos puedes decir en relación a todo este mundo que justamente en esa región está muy presente sé que ellos son unos grandes seres porque iluminan el camino de todos de esa manera se va dando la conexión para que las cosas se vayan dando dice ¿cómo se van dando? dice porque a través de la esencia dice de esa conexión con la naturaleza las cosas se materializan de ahí nace la alquimia de esa transformación de los elementos dice estos grandes seres cuidan de la naturaleza pero también cuidan de nosotros porque partimos de que somos uno dice solamente a través del tiempo se fue perdiendo esa conexión porque ellos no sabían que había algo más y las personas los fueron dejando a un lado como si no importara pero realmente simplemente los humanos están negando esa fuente de conocimiento y de conexión hacia una gran riqueza de conocimiento y de sanación ¿y cómo podríamos hacerlas bueno invitarlas a nuestros hogares o sea tener esa misma conexión las personas que vivimos en grandes ciudades ¿cómo podríamos volver a reconectar y usar estos elementos? dice que se puede hacer como una especie de oasis y se necesitan tener los cuatro elementos dice no a manera de ofrenda sino a manera de crear un pequeño ecosistema dice donde convivan los cuatro elementos y se sienta la vida dice porque ellos necesitan de arraigarse en la vida dice cuando algo se pierde se necesitan identificarse arraigarse dice y estos seres son muy sutiles y muy frágiles dice pero necesitan de la vida para dar más vida a los demás con razón ahora ya me explico yo por qué tengo tantos duendes y hadas en mi casa todas las tengo todas las posiciones que está haciendo Berlín y en abundancia cada una de ellas Berlín por favor nos puedes hablar acerca de la dama del lago en la leyenda que nos llega a nosotros tiene muchas variantes como decía Sandra hace ratito la parte histórica y la parte mitológica de leyenda o de historia fantaseada quizá pues se menciona en alguna de ellas dos si no es que en las dos a la dama del lago nos hablas un poquito de ellas qué relación tenías o qué había ahí dice que a su alrededor siempre había muchas mujeres porque al igual que los animalitos esa inocencia esa pureza le ayudaba a sostenerse en el mundo sobre todo cuando empezaba a despertar más sobre todo con la dama del lago estaba esa conexión esa inocencia dice era la dama del lago porque tenía ese don de clarividencia la sensibilidad la apertura y la conexión con la luna cuando yo le enseñé había muchas cosas a mi alrededor todo comenzaba a aperturarse y yo sabía que debía de enseñarle porque en un cierto momento yo necesitaba quedar resguardado en ese árbol era un árbol donde yo debía de permanecer con todo el conocimiento como si estuviera cristalizado así que esta persona hizo esa tarea poco a poco se fue dando esa tarea no de manera consciente pero realizó lo que yo requería y siempre desde lo que ella creía que estaba bien recuerden ustedes que la semana pasada hablamos de que hay brujos o almas Roy lo mencionó que viven vidas de árbol Merlín necesitó entrar en esencia de árbol para conservar toda la fuerza que tenía eventualmente a la unificación entre otras cosas muchas gracias Merlín ¿podemos revelar algo? ¿te vas a preguntar algo? no, a ti te pregunto ¿sí o no? ¿sabe quién fue la dama de helado? y así sucedió encadeada fuertes declaraciones diría es verdad no es mentira fue así bueno, muchas gracias Maitro Merlín gracias gracias por el servicio May bueno a ver, seguimos sí Ángel Carpio dice hola ¿qué me dice mi alma de las cosas que no me he querido hacer responsable de mi madurez como mamá? y me siento mal por no ser como yo quisiera ¿qué me dice Dios o los ángeles? gracias qué bonito mensaje lo que dice la madre María es que todas las cosas y las haces desde el corazón llevan una gran fortaleza pero atrévete a andar ese camino dice eres capaz de tomar las riendas de tomar responsabilidades pero muchas veces tienes miedo de avanzar pues poco a poco te darás cuenta de que tienes esa fortaleza porque por algo estás donde estás así que rompe ese esquema rompe esas dudas y sigue para avanzar hacia donde debes de ir piensa que nos sirvió Maguilara ¿se acuerda de Maguilara? sí ya todos nos acordamos de Maguilara fíjate ella sirvió nuevamente y nos dice hola muy buenas tardes saludos para todos quisiera que mi alma me dé un consejo de cómo sacar a la niña que llevo dentro y me gustaría mucho que mi abuelita Zenaida a la que llamo Ama esto lo aclara porque la otra vez yo no entendía que dijo Ama Mamá yo no entendía ya lo aclara su abuelita Zenaida a la que llama Ama bien ya entendimos me diga qué piensa de mí y si puede ayudarme a ser fuerte para ayudar a mi familia dice que eres una persona inocente dice eres mi niña amada inocente dice así que confían que las demás personas también te perciben de esa forma cuando tengas esa oportunidad de amar Ama te sigue adelante no tienes por qué retroceder pero con tenerte simplemente fluye y consérvate en esa inocencia en esa fortaleza para ir más allá Yami ¿por qué le dice a su abuelita Ama? su abuelita le dice cuando tengas Ama porque es que estamos hablando de abuelitas y yo la única abuelita que conocí fue la abuela materna pero mi abuela materna ahora que hicimos el corte energético con el árbol genealógico quiero saber de algo más sobre ella porque siempre la sentí muy sumisa y eso fue parte de lo que yo corté ¿qué tan feliz fue ella? ¿qué tan? pero si con eso no tienes problemas sí ¿cómo podemos ayudar a las personas a las mujeres de la familia que aún no despiertan? ándale simple de salvadora ¿cómo te parece? ahí va otra vez ¿no entendió? bueno bueno pues ya quieres salvar las que no tienen todavía su tiempo para salvarlas simplemente con el objeto como los antiguos ah pues ya lo tienes ahí está respondida la pregunta pasamos a la siguiente Analia Barrera nos dice hola buenas noches ¿qué dice mi yo del futuro acerca de mi prosperidad y abundancia? ¿qué puedo hacer aquí y ahora para contribuir en ello? dice bueno tu yo del futuro dice si necesitas comenzar a soltar viejas ideas porque si seguimos así las situaciones van a continuar dice poco a poco la rueda va creciendo dice sobre todo porque te has creído algo que no eres se comienza a cortar eso si no la misma inercia va a llevarte hacia cosas que no nos gustarán lo que dice Arcángel Miguel tiene otra percepción de las cosas es que comienzas a liberar esos viejos karmas y lazos energéticos que no te ayudan a sentirte en paz cuando las personas comienzan a intentar crecer es necesario ir soltando equipaje si no no puedes ir subiendo se date esa oportunidad de soltar y sobre todo de ir feliz se deja el pasado a un lado y date esa oportunidad de brillar muy bien miren que bonita pregunta esta esta quiero leer bien el nombre completo Lida Anisley Pérez Santana es el nombre completo luego Facebook nos pone completo los nombres que hemos faltar ventanas pero aquí está ella ella nos dice lo siguiente muy buenas noches saludos a las chicas sexys a guaguay hermoso que anda por ahí ¿verdad? no sé si todavía guaguay hermoso y a los guapos ya se les fueron los guapos bueno pero vienen los tamales ah pero vienen los tamales ese sí guajaqueños ¿no lo sabemos? sí tamales guajaqueños porque ya se fueron los deliciosos tamales guajaqueños bueno a ver ¿iba yo en los sexys? no los guapos los guapos sí yo soy seguidor de su programa desde hace algún tiempo y estoy en embarazo de 38 semanas hoy nosotros vivimos en Canadá y mi esposo y yo queremos saber qué mensaje tiene para nosotros nuestra bella Mariana ya sabe que es Marianita qué buena onda a quien esperamos con el corazón y los brazos abiertos llenos de mucho amor tu papi y yo queremos escucharte muchas gracias mayorísima y así preciosa Mariana mensaje de los que más me gusta sí ya tenía tiempo que no lo pensé lo que dice es que está muy contenta de esa gran oportunidad dice porque sé que van a cambiar muchas cosas pero todo para bien dice todo toda esta labor va a empezar muy pronto dice porque yo quiero llegar a darles mucha luz mucha ilusión para que las cosas vayan creciendo cuando las personas se quedan en un solo lugar no es posible transmutar mover esa energía pero yo quiero hacer magia con ustedes quiero comenzar a mover todo para que todo renazca para que las plantitas renazcan y se dé esa conexión y se dé esa esencia es más fácil que todo fluya así que agradezco este gran ese gran recibimiento que yo sé que tendré todo ese amor que ya siento desde ahora y toda la paciencia que me van a tener eso dice a lo que lees sí es muy linda muy amorosa y con mucha energía y le gusta como mover mover la energía cristalitos pues qué linda marianita felicidades sigo yo o sigues tú no me acuerdo vas tú ok linda garcía dice saludos a todo el estar bravo quiero saber por qué todo esto se me hace tan interesante empecé con todo esto nuevo para mí antes de que muriera mi mamá para darle paz y que se fuera tranquila gracias por enseñarnos tanto de maestros que no conocía y que ustedes nos comparten gracias cuando dices todo esto te refieres a todo esto a ver ¿qué le dicen? dice Arcángel Miguel que todo llega a su tiempo dice el llamado llega cuando cada uno está listo dice y de ti depende seguir adelante dice cuando tienen un problema enfrente es más fácil que se muevan pero ya cuando las cosas se calman se aflojan el paso así que comienza a aperturarte a mover esa energía para darte esa oportunidad de continuar de fluir y a ver que las cosas se dan por una razón de darte esa oportunidad de sentir y de percibir sé por qué hay mucho más de ti que aún no sabes pero que te ayudará a seguir avanzando y a conocer eso es lo que me dice estupendo mensaje un mensaje más y nos vamos con un maestro más dice Rubén Francescuti hola hace ocho meses me hicieron cuatro bypass y tengo mala circulación en las piernas y pies también y ahora me harán un estudio para ver bien mi problema para luego operarme y quiero saber si me darán una pensión por invalidez ya que tengo 63 años o volvería a trabajar gracias lo que dice Arcángel Miguel es que confías en que las cosas se van a dar que así lo pidas que muevas todo de manera energética y sobre todo desde el corazón siéntete merecedor y desde ahí pide haz desde esa certeza de que las cosas se van a dar y que tú necesitas ese sostén y sobre todo que no es nada más el sostén económico sino también desde lo emocional y que estás en conexión con el todo cuando tienes esa certeza es más fácil que todo se dé pero necesitas comenzar a confiar que realmente lo tienes y para que en el mundo se vea materializado y siempre parte de esa certeza eso es lo que dice el más allá que se amacarta por favor el que dice es que la conciencia en cada uno se requiere de manera amplia pero ustedes están encaminados simplemente a lo que alcanzan a ver desde el mundo si no lo tienen frente a sus narices no lo creen así que vayan mucho más allá de eso sobre todo si ya están en este camino dense esa oportunidad de creer mucho más allá no se cierren porque necesitan comenzar a aperturarse dense esa oportunidad de ir con el corazón abierto y percibir dice no solamente lo tangible si porque eso es efímero se vayan a lo real y desde ahí enfóquense hacia lo que realmente se requiere muchas gracias maestría que está mal ya bien hay que ver más allá de nuestras narizotas sí porque se ve mis cosas y no Betiana Fernández dice estoy lista ya como para dejar esta relación e ir por la otra ya sané me quedan todavía mis zapatos y ya no me quedan lo que dice Arcángel Miguel es que tengas esa interesa de tomar tu decisión desde lo que realmente requieres y si ya estás lista dice pero no lo hagas entre una persona y otra sino cerrando los ciclos y sobre todo haciendo esa introspección cómo te estás sintiendo y por qué suceden ciertas cosas date esa oportunidad de ser sincera contigo misma y desde ahí avanzar y sea antes de eso no lo hagas porque necesitas comenzar a depurar pero ser sincera con lo que ya sabes que está ahí y que necesitas mover ¿tienes alguna parte del glosario de algún tema? ¿alguna palabra? no ¿le ayudamos? sí ¿qué quiere decir onomatopeia? para los de... signo de que el director siempre saca palabras de domingo decía en el otro día sí lo es sí, cierto sacamos palabras de domingo bueno piénsale mientras vamos a para darle tarea porque está durmiendo está durmiendo estoy durmiendo todo respondiendo ahora sí tiene defensores que van ha de ser cierto entonces ¿estará por ahí guagua hermosa? sí, está muy acorrucada bueno vamos a dejarlo dormir un ratito y vamos a seguir y ya no tengo yo ya no tengo preguntas de la semana así que vamos a seguir con Gálatas con los clientes van dice Linda García saludos a todo el staff bravo quisiera saber si mi madre va a reencarnar o en qué etapa está gracias eso es como preguntar para terceros ahí lo que dice Arcángel Metatron es que tengas paciencia dice cada persona decide en el momento en el que quiere continuar o si aún no es el momento o sea así que tú ten paciencia y sobre todo enfócate en qué es lo que tú puedes dar eso es lo que dice síguete con otra Osrando Vega dice necesito por favor mi mensaje mi pie derecho se fracturó ¿qué mensaje? o sea en qué sentido ¿por qué metiste la pata o qué? de hecho él es una de las personas que le hemos estado respondiendo que por favor nos describa su situación porque nada más ha puesto así un mensaje por eso estás metiendo la pata descríbenos más qué te pasó o sea ya sabemos que te rompiste una pie una pierna pero platícanos más hombre si ya las chicas nos están diciendo es una de las personas que le estamos diciendo y no se abre ya te abriste un poquito abre más te vamos a guardar la respuesta hasta que te hagas otro poquito más ¿sale? ok porque sé que a ti te interesa la respuesta pero dinos iba yo caminando viendo las estrellas y no me fijé que había una coladera abierta entonces me caí y me rompí la pierna ¿por qué me pasan estas cosas? algo así ¿sale? para que des ejemplo para que veas que todos vean que sí efectivamente aquí se responde venga venga va guagua ok guagua preciente ya llegó ya llegó y andaba descansando lo que dice es que dice que las energías se están moviendo muy rápido aunque no entiende por qué las personas siempre tienen prisa dice si se dieran ese tiempo para tener ese contacto consigo mismo y con los animalitos dice percibirían las cosas de otras maneras dice cuando se dan esa oportunidad de hacer silencio hay muchas más cosas que pueden aperturar pero realmente desean hacer ese cambio o simplemente quieren enfocarse en sí mismos cuando quitan esa importancia personal o esa atención solamente en sí mismos entonces se darán cuenta de que hay muchas cosas más bellas siempre enfóquense en lo bonito en lo amoroso porque lo demás simplemente pasa eso dice bueno guía acuérdate que fuiste al doctor y dijiste tengo la pata rota pero platícale por qué para que te receten bien la medicina ¿vale? dígale Navidad Alejandra González Márquez dice hola me he sentido muy cansada pero no sé por qué me podrían decir qué mensaje tienen los angelitos al respecto los cambios lo que dice Arcángel Miguel es que te vayas adaptando a los cambios se cambios en cualquier nivel dice de manera energética se están dando esos giros así que vete adaptando ve fluyendo dice deja de resistir ciertas cosas que ya necesitas comenzar a hacer y deja otras cosas que has querido hacer pero ya no te conviene se ve fluyendo de esta manera y honra esa sensibilidad eso es lo que dice vamos muy bien con las preguntas sígane Ángeles Cabrera dice hola un mensaje por favor para mí respecto al trabajo debo cambiarme o continuar en el que estoy gracias 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 ¿qué dice Arcángel Miguel? es que cierras el siglo en el momento en el que te sientas lista pero no lo hagas por huir simplemente enfócate y empieza a cerrarlo para comenzar a dice que el siguiente campo comience a florecer dice y de esa manera no vas a repetir los mismos patrones de lo que está sucediendo ahorita muy buen consejo y se aplica para todos nosotros en todos los terrenos de la vida Belén Lía dice hola me gustaría preguntarle al Arcángel Chamuel si Pablo es la persona correcta para mí me ha pasado de haberlo soñado antes de conocerlo y eso me ha hecho pensar que va a ser alguien especial para mí por eso quiero saber si es realmente como pienso o solo es una sugestión mía abrazos y besos muy bien por tu explicación felicidades lo que dice es que las conexiones entre almas existen y cuando ya tienes esa certeza esa conexión es más fácil que las cosas sucedan pero siempre parte de que todo está en ti y la relación que llega llega por una razón así que disfrútala aprende lo que requieres de ese momento y sobre todo ven en apertura y sin expectativas para que las cosas fluyan y todo en ti se vaya acomodando dice pero la persona siempre está en conexión así que date esa oportunidad más preguntas Alejandro Salazar dice hola buenas y bendecidas tardes chicas guapas granestad y guagua un masajito porfas como debo chambear para tener mayor energía en la voluntad para no flaquear en la disciplina de hábitos positivos gracias buena pregunta me ayuda Arcángel Miguel esta respuesta nos sirve a todos a todos porque fíjense lo que está preguntando a todos venga que dice Arcángel Miguel es que comiences a confiar pídeme ayuda para que con mi presencia te ayude a fortalecer esa voluntad dice las personas van siempre flaqueando dudando pero solamente es un vaivén que puede terminar cuando cada uno lo decida pero realmente están decididos a cambiar o simplemente es una etapa o sea si ya decidieron a cambiar esos patrones es más fácil que el cambio se dé y que las cosas que lo rodean se vayan transformando pero necesitan tener esa certeza para que las cosas vayan avanzando sustenten la decisión y desde ahí mira hacia donde puedes avanzar pero no veas lo que pierdes sino lo que ganas y que es más grande que es mejor fíjense que me llama la atención mucho la respuesta que da la que es Miguel en lo siguiente con mi presencia piden ayuda y con mi presencia va el reforzamiento de la voluntad es lo que implicó imagínense la fuerza de voluntad que tiene la que nos dice con mi presencia tomémoslo como ejemplo y lección que cada quien desarrolle su propio don y que lo desarrolle con tal fuerza de voluntad con tal determinación que pueda ayudar a los otros solo con su presencia ándale entonces Lucía si quieres ayudar a tus hermanas con tu presencia las puedes ayudar siempre y cuando tú hayas desarrollado tu fuerza de voluntad que te han dicho que no la has desarrollado entonces ya le respondimos lo de su pregunta de hace rato gracias a que acá Angel Miguel nos está dando pie a ello pero fíjense ese ejemplo hay que tomar cualquiera que sea tu don desarrolle a tal punto y con tal fuerza de voluntad que con tu presencia acá te vas o no es así no llevaba Jesús y con su presencia sanaba a la gente a eso le llaman en la India la bendición del gurú hagamos este movimiento hacia la voluntad con toda determinación desarrollémonos y sintámonos en la tierra en servicio con nuestra presencia Saint Germain decía la divina presencia hagámoslo a ver a ver que nos trae Jimena Muñoz Sosa dice hola quiero preguntar a los maestros ascendidos como debo manejar con mi hija la ausencia de su padre gracias una pregunta muy bien planteada lo que dice la madre maría es que todo se lo lleves hacia la honestidad dice plantearle como suceden las cosas pero siempre desde la parte más objetiva jamás le des pie a sentir que pierde algo o que fue por ciertas circunstancias o sea simplemente le diciendo que son ciertas cosas que van pasando y las personas tienen esa necesidad de irse alejando dice pero eso en esencia siempre permanece en unificación porque el amor permanece se de esa manera comprenderá que a pesar de como se presenten las circunstancias afuera la conexión está ahí y es lo que requiere salir vamos con el maestro Tesla lo que dice es que dice la energía va fluyendo siempre que cada uno lo decide de esa manera es decir cada persona se pone en esa conexión en la necesidad de hacerlo desde el todo será más sencillo que encuentren esa conexión pero la energía así como cada conexión está ahí aunque no lo quieran reconocer simplemente hace falta algo un foco algo que llame la atención que los ayude a encontrar esa señal pero cuantas personas buscan ese algo para hacer la reconexión o simplemente lo dejan pasar como una palabra más eso es lo que dice a ver Roy aprovechate a ver sí bueno justamente en esto de la reconexión y bueno es un nuevo tema que se nos ha presentado acerca de la rejilla magnética cómo podríamos justamente conectarnos y aprovechar el uso de esta red y conectar también con otros entiendo que bueno nos gustan bueno estas redes son para compartir conocimiento bueno evolucionar fijar nuevas energías pero nosotros cómo podríamos inclusive con el conocimiento de los demás pues tener acceso a esta información que es por medio de la intención que inclusive hace tiempo no estaba abierto de esa manera pero ahorita ya tantas personas lo están aperturando y están trabajando en ello y de esa manera comienza a existir esa apertura esa facilidad de conexión pues ya basta con que comiencen a visualizar pirámides y si a lo largo del mundo hay diferentes pirámides físicas y etéricas esas pirámides incluso pilares existen para que la energía se vaya arraigando o sea la energía de la persona y la energía del mundo o sea cuando los empiezan a activar o sea la energía comienza a fluir a renacer o sea pero cuando las personas comienzan a cerrarse por el miedo por la ira o cualquier emoción nociva o sea las cosas comienzan a cerrarse así que la llave sería el amor subir esa vibración y llegar al punto donde todo está abierto como si arriba todo estuviera abierto abajo se cierra ya que esa es la la clave entiendo que bueno muchas veces no es necesaria una pirámide física sino nada más dibujarla con nuestra mente o bien etérica pero bueno muchas veces nos cuestionan a los lemdus acerca de dónde sería bueno colocar la pirámide con qué intención y también pues bueno hay algunas orgonitas que están hechas de estos elementos entonces bueno para todas estas personas que a veces nos hacen estas preguntas que cuál lugar sería idóneo si lo podemos poner al lado de nuestra mesa de dormir etcétera y qué intención le deberíamos de dar bueno ya nos mencionaste algo al respecto pero dice que la intención determina el lugar es decir la intención es de protección de transmutación sería cerca de la persona si la intención es de arraigar la energía podría ser en la tierra en la maceta afuera porque necesita ser de manera constante y muchas veces las personas no duermen cuando está cerca de ellos se depende de la intención del propósito que le den sé porque la pirámide es una gran herramienta para que la energía se arraigue pero cada uno le va poniendo esa intención como a los grandes cristales y así mismo por ejemplo para todos aquellos que damos terapias es también colocarla a un lado de nuestra mesa de trabajo dice que las pirámides ayuda a estar adentro de la pirámide para que la energía fluya desde el vértice hacia la sanación de la persona como si ambos estuvieran dentro de la pirámide y en el vértice cae el pilar de luz que ayuda a la sanación la pirámide lo que hace es potencializarlo muchas personas inclusive lo hacen de manera física para que esa energía fluya y la sanación se dé de manera perfecta y en menor tiempo por eso es que a veces durante las terapias que estamos dentro de la pirámide empiezan a bajar muchos símbolos y mucha información y los mensajes codificados entonces sí dice que se apertura esa esa fuente de conocimiento y de energía en esto esto es una orgonita oyeron a Roy mencionar las orgonitas Emelie luego le dice que es orgonita le vamos a dar tiempo para que lo guste y bueno nada más aprovechando rápido también nos preguntaban de qué materiales deberían estar constituidas las orgonitas bueno como mencionó Henry estas orgonitas son resultado de una investigación de un científico que descubrió justamente cómo aterrizar las energías depurarlas transmutarlas entonces bueno aquí aprovechando al maestro cómo deberían estar constituidas dice que la forma en que están constituidas ahora es correcta solamente que hay que aumentarles más cristales porque ahorita simplemente es una base pequeña pero necesita tener mucha más energía sobre todo por el cambio que ya se está haciendo de la energía que está entrando y el uso de los cristales que ya se abrió y sobre todo comenzar a hacer que en la punta la energía de cada uno comience a condensarse quizá no de manera física pero necesitan poner su energía en la punta y en la base para que se arraigue a las propias intenciones entonces si simplemente la van a poner en otro espacio pues permitan que la misma orgonita se nutra sobre todo que haga la conexión con la tierra y de los elementales es casi como un cuarzo propiamente gracias bueno mientras se me les busca una pregunta más por ahí gracias a ver si pasa esta pregunta Johanna Licea dice saludos a cada uno de ustedes les pido un mensaje por favor quiero preguntar por un ex novio que tuve él se llama Julio César lo he soñado varias veces gracias por su atención pero que pregunta quiere preguntar sobre él pero que quiere preguntar bueno va a pasar tu pregunta cuando le digas que quieres preguntar vuelve a escribir y diga quiero preguntar sobre él esto y acuérdate de una cosa no podemos ver las cosas desde la tercera persona plantea tu pregunta de una forma tal que diga que yo lo soñé haciendo tal cosa sintiendo tal cosa siento yo esto que puedo yo hacer al respecto entonces ya no preguntaste sobre la tercera persona tomaste eso para preguntar sobre que puedes hacer tu al respecto eso si te lo podríamos responder vamos tiene ya lo de la ronita no bueno le damos más tiempo seguimos Ram Plask dice buenas tardes mi tía acaba de fallecer el lunes vivía solita la verdad nunca la visité y ella siempre preguntaba por mi hoy me arrepiento de no haberla visitado no sé si ella quiera decirme algo a ver es muy pronto muy pronto sí lo que dice ahí Arcángel Miguel que es quien responde cuando apenas están haciendo ellos su proceso sobre todo por respeto porque ella necesita comenzar a soltar el mundo y tú lo que puedes hacer dice Arcángel Miguel es que comiences a soltar esa suelta esas culpas y sobre todo llena de amor es que cuando la recuerdes cuando la pienses llénala de amor de comprensión de compañía para que ella se fortalezca y pueda seguir su camino para que ella vaya en desapego y logre esa conexión hacia lo más alto para que todo vaya fluyendo eso es lo que dice me avisas cuando la tengas a ver por lo que tengas vamos a platicar dice que es un una mezcla de metal resina y cuarzo ay perdón es una mezcla de metal resina y cuarzo que fue inventado por Carl Wells en 1990 menciona que a veces vemos que el ambiente se carga de tal manera que sentimos muchas cosas a nuestro alrededor y eso suele suceder debido al exceso de energía negativa canalizada en el medio ambiente a través de sentimientos externos como la ira el odio la envidia la calumnia etcétera que este esta mezcla dice que es para ayudar a a limpiar o depurar el ambiente que también se atribuye protección espiritual protección de energía perjudicial para cuidar a las personas del entorno y que puedan perjudicarlas de alguna manera y que tiene los beneficios directos a la salud es que influye en quitar como la energía negativa y aquí pon por ejemplo vuelvas pues nos da una idea completa casi a ver pongas acudir gracias la sola dice hola estoy viviendo un proceso de muchos cambios me siento con mucha fatiga que me cuesta diferenciar de una depresión algún mensaje para mi gracias de antemano que tengas la fortaleza para seguir adelante dice date cuenta de todo lo que te rodea las divisiones que tienes y de ahí ve ampliándolo el cansancio muchas veces viene de toda esa energía que no has querido dejar fluir dice encuentra algo que te apasione que te guste hacer y dale tiempo para que las cosas se vayan dando que avance pero date esa oportunidad de seguir y sobre todo de vivir lo que te rodea o sea no hagas esa parte como de desconexión sino que comienza a hacer la conexión con los inocentes con los árboles con los animales y de seguir se encuentra con la vida y con la vida ¿quién dijo eso? Arcángel Miguel fíjense lo que dijo Arcángel Miguel siente pasión hacia lo que quieres les voy a decir la medida para que se vayan dando idea de lo importante que es la pasión que no va por el lado nada más sexual o el lado de que ay te quiero mucho y te quiero esa es una pasión que nosotros entendemos como tal pero no es pasión del ser mismo ok es tan importante que les voy a decir como va el ciclo conciencia origen de todo energía resultado de que de la pasión cuando la conciencia se apasiona manifiesta energía con energía y abundancia puedes hacer en abundancia no es así pasión por delante a ver que decía que ya contestó Johanna Licea quiere preguntar si él ha pensado en ella o estará bien gracias pues por tercera persona ¿verdad? ¿cómo lo ves? ¿y entonces? pues es que no podemos preguntar por tercera persona por eso te decía yo por una de tus preguntas de modo tal que tú digas ok si él está pensando en mí ¿y qué más? pues está bien pues está bien bueno ¿qué puedo yo hacer al respecto de independientemente de cómo él esté yo quedar en paz con él? es decir voltear la pregunta hacia ti no querer saber del otro porque entonces estamos interfiriendo en el libro en el medio del otro ¿qué tal que el otro no quiere que tú sepas? no te dio permiso tampoco ¿verdad? entonces no podemos con terceras personas voltear la pregunta hacia ti ¿qué puedo yo hacer al respecto de algo? entonces si va hacia ti y ahí vamos ¿queda más o menos claro? sí espero que sí porque queremos ayudar pero pues cuando nos permite porque si no ¿cómo? a ver sigue Ana Ligia González Ramírez dice buenas tardes a todos desde Colombia quisiera saber de dónde proviene un malestar que estoy padeciendo que es una asfixia me apareció de repente esa es la primera pregunta lo que dice el gangue Rafael es que sueltes esas preocupaciones y esa necesidad de tener el control de las cosas se date la oportunidad de fluir para que la respiración también fluya el flujo de la respiración del aire el entrar y el salir es como la vida ese tiene que ser de manera constante pero mantente enfocada en el aquí y en el ahora no demasiado futuro ni demasiado pasado simplemente enfócate y desde ahí comienza a percibirte y percibir el entorno dice que también reconectes con tu paz bueno dos preguntas más y nos vamos bueno la segunda de ella la segunda de ella ¿cuál es? tengo una perrita y ella cuando se van las personas y se despiden se lanza a morder si no hay personas que le caigan bien se lanza a ladrar y morder pues ya que se van puede ser cuando llegan yo digo que eso es protección lo que dice es que dice que muchas veces no le gusta tener personas cerca dice porque siento que invaden mi espacio y lo siento como una falta de respeto dice porque realmente no piden permiso para estar cerca de nosotros y así como así se van necesitamos encontrar ese punto medio donde las personas pueden estar pero dice permanecen intactos dice que dice que ellos no lleguen con su energía a invadir mi espacio dice que es lo único que ella pide hacer ese espacio esa conexión lo que dice Arcángel Miguel es que le des ese espacio para que se sienta segura un espacio donde pueda estar ella sola y después ya hacer interacción con otros porque es como las personas cuando les gusta que se les acerquen que los toquen simplemente como Roy que no quiere que lo toquen si ahora ya 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 quiere que lo toquen dice que ya si no quiere venga 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 le agarró le agarró en el seno uno 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 y no pasó nada y no pasó nada no pasó nada no pasó nada bueno ya se logró se logró ya se deja tocar dos preguntas más y nos vamos noemi marza dice hola bendiciones quiero preguntar si estoy en el lugar correcto para mi evolución en mi trabajo y si al fin logré soltar mi apego hacia mi esposo ya que he estado en un matrimonio muy lastimoso hoy me siento segura de dejarlo pero quiero estar tranquila que no volveré a ceder y si podré quedarme en esta casa con mis hijas ya que estamos a punto de perderla por falta de pago gracias gracias es que evoluciona en el trabajo lo que dice Arcángel Chamuel es ve las relaciones desde ti misma cómo te sientes contigo misma y con las cosas que suceden ya has pasado por muchas cosas si deseas regresar a ello o ya estás clara de que vas de aquí adelante a manifestar nuevas oportunidades si es así comienza a transmutar todo el pasado no te identifiques con esa parte que parecía víxima simplemente aparte de que eres concreadora y comienza a avanzar las oportunidades de trabajo y de abundancia nacen cuando tú misma te sientes merecedora y eres capaz de manifestar tu propio social porque realmente tú misma eres la que necesita comenzar a mover esa energía si la vas guardando se te va ciclando si no hay movimiento acerca de la casa es lo mismo siéntete segura que tienes ese susten sino que te lleguen cosas de igual manera se van ahí porque crees que el susten viene de algo externo y que no lo mereces la última pregunta lo que dice el maestro Jesús es que las energías van cambiando el susten siempre está ahí la información se contiene en una pequeña parte pero necesitan comenzar a moverse eso es lo que dice eso es lo que dice las naves que ya hay movimiento energético y movimientos de diferentes seres que empiezan a ayudar y así que ábrete a esas conexiones y ve siempre hacia lo más alto hacia lo amoroso así que se dice bueno pues vamos entonces a la parte final a ver ya Melis ya salió otra vez con Melis te vamos a ver Melis lo siento para aquellas personas que están preguntando insistentemente y su pregunta y que por qué no contestamos su pregunta y que si las vamos a contestar por mensaje personal les decimos que las preguntas únicamente se responden durante esta transmisión si no alcanzamos a contestarla es por el volumen que recibimos de preguntas si quieren que sus preguntas sean respondidas pues hagan el tip que les dijimos al inicio manden su pregunta a través de la de la bandeja de entrada de mensajes del corazón y durante la semana ya que esas son las que tienen prioridad durante el inicio de la transmisión la próxima semana muchas gracias y lleguen temprano y lleguen temprano escriban temprano a ver habla de eso también no hay consultas privadas o sea si con gusto igual por videollamada y tienen duración de media hora y atendemos las preguntas que ustedes quieran y ahí si es atención exclusiva para ustedes porque esta la verdad es un servicio a los que están en internet y se va dando de la mejor manera que podemos gracias por estar y acompañarnos y creo que ya hay otro recurso tenemos un grupo que se llama mensajes del corazón en esa misma página hay una del lado izquierdo hay varias categorías una de ellas dice grupos a ver voltean para allá si si están en computadora lo van a ver allá si no en algún lugar de arriba en una de las pestañas dice grupos píquenle ahí les van a aparecer tres o cuatro grupos uno de ellos dice mensajes del corazón píquenle ahí otra vez y les va a pedir que se inscriban si se inscriben hay que responder las tres preguntas de manera afirmativa si la responden ya están dentro del grupo una vez dentro del grupo forman en su pregunta y mayorísima va respondiendo esa es otra así que bueno este es un servicio efectivamente el de ese tipo el que ya se explicó ok en la parte final tenemos la costumbre de pedirle a un maestro que nunca nos haya dado un mensaje en esta sección para que ustedes vayan conociendo a más maestros para que ellos se pongan en el servicio también para que después podamos conocer más porque Sardiana nos hace favor de desplegar una biografía que ella prepara para que los conozcamos mejor y generalmente les pedimos que se presenten de manera de su propia voluntad hoy sin embargo yo quisiera pedir expresamente a uno de ellos que se presente porque hicimos ya unos movimientos muy interesantes con él le puedo pedir le quiero pedir le pido al muestro Cuauhtemocin el último gran tlatoani azteca Cuauhtemoc que se presente y nos dé un mensaje por favor ¿Qué dices? que grandes cosas han pasado cada persona va moviéndose yo aprendí muchas cosas a la mala porque yo quería ser un gran ejemplo para la gente pero las cosas se fueron perdiendo cuando las personas tienen esa conexión muchas veces creen y otras veces no simplemente yo quería perdonar el camino hacia perseguir más cosas hacia lo etéreo cuando las personas comienzan a sentir y a tomar esa responsabilidad del cosmos es más fácil que todo vaya en equilibrio pero cuando se olvidan de esa parte la paga todo comienza a llegar en un caos bueno maestro es célebre el caso de Pachita Pachita fue una señora que vivió en Ciudad Nezahualcóyotl una de las zonas más aisladas de la Ciudad de México en aquellos años 60 era como una ciudad aparte se llamaba Ciudad Nezahualcóyotl o Ciudad Neza le dicen ahora o Neza simplemente que ahora está conformada con muchas colores pero todavía en general se le conoce así y ahí vivía Pachita y Pachita recibió la incorporación de Cuauhtémoc y ella se disponía a sanar a las personas a la manera que Cuauhtémoc lo hacía con la gran magia que él tiene con el gran conocimiento que él tiene porque él quiso y quiere ayudar a su pueblo a pesar de que ya no está encarnado maestro hablando de Pachita ¿cómo se dio que usted pensó en Pachita para este gran servicio que usted le dio a la humanidad? porque de todo el mundo vinieron a tratar con Pachita y si no le refiero a dos libros Alejandro Jodorowsky habla de ella en su psicomagia Jacobo Grimberg Silver Round dedicó todo un libro a Pachita y ahí se da cuenta de ello Carlos Castaneda habla también de ella pero vamos a ver entonces ¿cómo fue que usted pensó en ella para este gran servicio a través de ella? dice que tenía la conexión desde que estaba encarnado y ya tenía esa facilidad de sanar desde ese tiempo dice entonces como acuerdo de alma quedamos que yo le iba a ayudar en otros tiempos de cambios porque ahí iban a empezar a darse más cosas y necesitaba darse esa apertura y todo ese conocimiento para poner las bases de más cosas que vendrían el tiempo de las más cosas que vendrían está cercano o ya empezó a llegar o ya está aquí dice que ya empezó a llegar menciona lo del movimiento de los estudiantes acerca de esa parte del movimiento energético que hay en esa zona cierto Roy si aprovechemos bueno algo también que se mencionaba acerca de Pachita es que ella podía inclusive hacer trasplantes y cambiar órganos pero sin usar cirugía entonces bueno mi pregunta es también asociado a estos actos de psicomagia ¿cómo podríamos hacer? bueno ya que quedaron muchas dudas pendientes del grupo ¿cómo podríamos aplicar estos actos psicomágicos para ya sea por así decirlo cambiar una parte de física de nosotros o también retirar apegos o personas o inclusive adicionar ya sea como temas de abundancia o conocimiento ¿cómo podríamos hacer esto? o sea ¿qué nos recomiendas como pues ahora sí como práctica? lo que dices es que las personas creen que solamente lo físico es lo real si van más allá de ello comienzan a ver que todo es posible cada persona lo hace a su manera en la medida de sus posibilidades es decir si va dejando a un lado lo que cree comienzan a renacer esa manera de técnica podrían comenzar a hacer esa conexión con los elementos nosotros usamos mucho las semillas las plantas para ayudarnos a manifestar cosas porque desde las semillas está la vida una semilla es eso el comienzo de una vida pero si las personas no lo toman como eso simplemente es algo que está ahí se necesita tomarlo como una comunicación hacerse uno con ellos y desde ahí por eso hay muchos actos de psicomagia respecto a la abundancia con las semillas porque las semillas ayudan a esa atracción y es la parte de la abundancia el tener algo que comer dice ya habla de abundancia de conexión dice nosotros respetábamos tanto los alimentos que los usábamos como una moneda porque era lo más preciado que podíamos compartir no era comprar sino compartir dice y a través de las relaciones para sanar sería más fácil hacerlo desde sentirse enteros dice a través también de las plantas sanadoras dice porque se hace inclusive un hueco en el corazón cuando creen que no tienen una pareja cuando creen que han perdido a alguien se hacen huecos en el cuerpo dice si usan las tres más hierbas para sanarse es a través de las comadas a través de los ingüentos es necesario ponerse en las plantas y se encontrarán esa salvación esa sanación dice y así en las diferentes partes del cuerpo bueno pues así llegamos a la parte final Maestro Kautemotzin muchas gracias por todo hemos acordado trabajar juntos y le agradezco al nombre de mis compañeros de Lemdo que usted sea una guía para nosotros ya les comuniqué se disponen a ello y usted nos dirá vamos a seguir su guía para que la cultura anahuaca anahuaca azteca para que lo que usted representó y representa y sigue representando en nuestro país y en el mundo entero por Pachita por ejemplo que sabe usted en el mundo entero pues vuelva a la luz surja de ese entierro en donde lo desenterramos hace algunos años de alguna manera simbólica pero ahora lo vamos a hacer efectivamente gracias les doy por ello y pues estamos a su a su disposición unas últimas palabras de esta parte por favor previo a todo ello dice que muchas cosas comienzan ya a moverse si poco a poco verán porque pasan ciertas cosas pero la responsabilidad está ahí implicada así que hagan para aperturar más cosas y cuando ya estén listos ahí estaré muchas gracias y bueno nos despedimos ahora sí muchachos empezamos a despedirnos uno por uno primero y luego casamos ¿vale? a ver Roxangel nos vemos y recuerden que el corazón sabe y la razón duda y empiecen a hacer sus tareas no las dejen pedir Sandri le recordamos que si su respuesta no, bueno su pregunta no fue respondida en esta emisión justamente ahí dedica la importancia de que sean abiertos y nos describan su problema porque probablemente estas situaciones que se presentaron en este programa les pueden dar las pistas para solucionarlo muchas gracias por acompañarnos el día de hoy les invitamos a que visiten nuestra página lemdu.info donde podrán encontrar escritos canalizaciones oráculo de ángeles y mucha más información de cada uno de los integrantes del EMU hasta pronto y el próximo jueves hay meditación con Mayuritzin a las 7 de la noche que toca esta semana la próxima semana que temas la próxima semana va a ser gratuita va a ser sanando a tu niño interior gratuita gratuita y sanando a tu niño interior en línea en línea sí en línea porque como es jueves santo descansa en el lugar donde vamos así que va a ser totalmente en línea si quieren participar pues ahí estamos en mi página Mayuritzin sanación en eficacia y les paso el link para poder entrar y si no por esta página mensaje del corazón voy a hacer la liga de zoom directamente aquí es gratuita y va a ser abierta por extensión por medio de mensaje del corazón y también la van a poder ver ok por la otra pueden participar y por la otra se pueden ver exactamente a ver pues muchas gracias por escribir abrir su corazón y ojalá que todas estas respuestas puedan transformar su vida nos vemos el próximo sábado pues nada más confíen en su intuición abran su corazón y también abran su percepción es fácil porque si le ponemos peros pues ahí nos quedamos muy bien gracias bye yo soy Mayuritzin enamores de servicio de luz y ahí nos estamos viendo en las diferentes transmisiones en los talleres y en las diferentes actividades también ya va a empezar el siguiente grupo de reiki como en dos meses de sanación de unificación para humanos y para los animalitos también ya nos vamos y yo soy Henry May los invito nuevamente a que estén pendientes mañana en la noche probablemente o si no el lunes voy a sacar ya al aire una manera de decir más bien en internet pero por esta misma página y por medio de YouTube el primer programa de él esperamos que sea una serie larga de conversaciones que vamos a tener ella y yo Mayuritzin y yo y que le llamamos Caminando con Henry y May y Guagua y Guagua también porque Guagua sí nos acompaña nunca se ha despegado Guagua de nosotros y está muy divertida ya verán ustedes lo que va ocurriendo es sobre la marcha porque vamos marchando caminando y bueno pues ya nos vamos a despedir y con un canto de parte del conteo de Emily y todos cantando una canción de Enrique Quesadas dedicada al maestro San Germán que se llama Pídeme ¿escuchamos? bueno cuéntale uno dos tres pídeme 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 lo que quieras que yo soy que yo soy tu santo de cabecera pídete 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 lo que quieras y asume que es posible ser feliz sobre la tierra si es posible ser feliz sobre la tierra gracias por todo a ver chau chau uy tan más aguados que nada pasión conciencia pasión energía pasión una dos chau 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 pídete ay Perú pídete pídete lo que quieras y asume que es posible ser feliz sobre la tierra pídeme ay Perú pídeme pídeme lo que quieras